Hola, buenas tardes a todos los participantes, también a nuestro ponente. En unos minutos más daremos inicio al evento programado para esta tarde. Por favor, vamos a verificar el micrófono y el video de nuestro ponente, por favor. Excelente, buena transmisión. El micrófono también está perfecto. Muy bien, en unos cinco minutos más damos inicio, por favor. Gracias. 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 Buenas tardes a todos los participantes, por favor, en un minuto más daremos inicio al evento programado para el día de hoy. Les pido por favor que puedan verificar su micrófono y también su transmisión con su señal de internet. Gracias. Gracias. Y el Instituto Nacional de Estadística, INE, actualmente es jefe de la unidad de gestión de servicios de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, ATSIP, entidad pública de servicios tecnológicos como ser administración de dominios punto go y certificación digital para la firma digital. Adelante, por favor, licenciado. Gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos los que estamos participando de este taller. Efectivamente yo, ok, ahora sí. Buenas tardes, ahora sí. Muchas gracias de nuevo por todos los que están acá participando de este taller. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la firma digital y vamos a hacer un poco de énfasis, mucho énfasis en lo que es su aplicación en el sector privado. Como bien se ha dicho en la presentación, yo soy jefe de la unidad de gestión de servicios de la ATSIP. La ATSIP, para los que no conocen, es una entidad de servicios tecnológicos. Dentro de los servicios tecnológicos que nosotros ofrecemos está la administración de los dominios punto go, la firma digital. También administramos el depositorio estatal. También administramos el depositorio estatal de software libre. Y también tenemos el servicio de envío de notificaciones a través de SMS, notificaciones públicas y correos electrónicos. El taller que nos trae ahora acá, donde vamos a hablar estos minutos, es la firma digital. Antes de entrar a las características sobre la firma digital, quiero permitirme hablarles un poco sobre normativa. La firma digital tiene validez jurídica y probatoria a partir de la ley número 164 del 8 de agosto de 2011. Desde este año es que se ha empezado con la implementación de firma digital, sobre todo en entidades del Estado. Dentro de esta ley, los artículos más importantes está la parte de exclusiones, donde se habla sobre que no está permitido hacer con firma digital, que básicamente se reducen a dos aspectos. Uno que son los actos propios del derecho de familia y otro que son los actos en los que la ley se quiera la concurrencia personal y física de alguna de las familias. A estas dos exclusiones habría que añadir una tercera, en donde solamente se puede utilizar firma digital en aquellos ámbitos en donde ambas partes estén de acuerdo. Si yo, como entidad pública, por ejemplo, tuviese un certificado digital y quisiera firmar un contrato de prestación de servicios con una entidad privada, con firma digital, pero la entidad privada no tiene un certificado digital para poder firmar digitalmente, yo no puedo obligarte. Tiene que ser convenio de ambas partes. O viceversa, la entidad privada tampoco puede obligarla al sector público. También hablamos del artículo 83, que habla que las entidades públicas deben obtener certificados digitales con la acción. De este artículo están exentos todo el sector privado. Actualmente existen dos entidades certificadoras a nivel nacional. El sector privado puede optar por cualquiera de las dos entidades certificadoras para obtener su certificado digital. No pasa así con un sector público que está obligado, de acuerdo a esta ley, a obtener certificados con la acción. A partir de esta ley, del 2011 se ha emitido el decreto supremo 1793, que se reglamenta precisamente los aspectos tocados en esta ley. Y uno de los aspectos importantes es la infraestructura nacional de certificación digital. INSD por sus siglas, en otros países se conoce como PKI, por sus siglas en inglés, que básicamente representa lo mismo, infraestructura de llave pública. En ese sentido, en el territorio nacional se ha definido a la ATT como entidad certificadora raíz. Ella es la entidad que se encarga de regular todos los aspectos técnicos, legales, operativos del uso de firma digital, de la aplicación de firma digital, en los distintos otros niveles de esta infraestructura. En el segundo nivel están todas las entidades certificadoras autorizadas. Como ya les había dicho, existe una única entidad certificadora pública y pueden existir varias entidades certificadoras privadas. Actualmente solo existe una, privada. Debajo de cada entidad certificadora autorizada se encuentran las agencias de registro. Las agencias de registro son los brazos operativos de las entidades certificadoras. Es donde la población puede acercarse a tramitar o a registrar, a solicitar su certificado digital. Las agencias de registro también son las responsables de garantizar y de verificar la identidad de la persona solicitante. Como hemos visto en la diapositiva anterior, la firma digital tiene plena validez legal y probatoria. Esto la pone al mismo nivel que la firma manuscrita. Por lo tanto, tienen que existir los mecanismos de seguridad óptimos para garantizar de que se está entregando un certificado digital a una persona tras la verificación de que ella es realmente quien dice ser. Tenemos que evitar, las agencias de registro, en coordinación con las entidades certificadoras, tienen que evitar cualquier tipo de fraude que pueda existir y por ende tienen que poner todos los mecanismos de validación posibles y necesarios para este procedimiento. En el cuarto nivel están todos los ciudadanos, todas las personas que tengan un certificado digital, los signatarios o usuarios titulares. Todos estos niveles, primer, segundo, tercer y cuarto nivel, están regulados, si se quiere, por la entidad certificadora de registro. La ATT ha emitido resoluciones administrativas regulatorias en donde se especifican los alcances, los derechos, las obligaciones y las responsabilidades de cada uno de estos niveles. Igual, si es que alguna entidad certificadora, si es que alguna entidad privada desea convertirse en una entidad certificadora autorizada, también tiene sus respectivas reglamentación que cumplir ante la ATT y sus respectivos controles. Estos controles que se han establecido a través de las soluciones administrativas regulatorias se encargan de briscar todos los aspectos, ¿no? Para garantizar la seguridad y la continuidad del servicio a los usuarios titulares, ¿no? De tal forma que si ahora aparece una entidad certificadora privada y mañana dejase de existir por cualquier motivo, ¿no? Se pueda dar continuidad a los certificados digitales que se hayan emitido, ¿no? A través de las entidades certificadoras. Diferencias importantes que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Respecto a la firma electrónica, la firma digital y la firma digitalizada. La firma electrónica, por ejemplo, es aquella que nosotros realizamos sobre algún dispositivo, sobre algún lector de firma. En algunos POS, ¿no? En algunos aparatitos donde nosotros registramos los consumos con tarjetas de débito o crédito, ya he visto que están habilitando la firma electrónica, ¿no? En lugar de firmar el documentito, el comprobante, el brochure físico, hacemos la firma con nuestro dedo o con un bolígrafo táctil sobre una pantalla, ¿no? Y ya se imprime el brochure con nuestra firma impresa, ¿no? Esta firma no tiene validez legal. Por otro lado, a la derecha tenemos la firma digitalizada. Esta firma digitalizada, hay buenos ejemplos de esto, es cuando, por ejemplo, nosotros firmamos un hoja en blanco, la escaneamos, ¿no? Y la podemos, la colamos o la juntamos a cualquier documento, ¿no? Esta práctica no es recomendable, obviamente, ¿no? Y tampoco tiene la validez legal necesaria. La firma digital es aquella que se realiza a través de un certificado digital. Para que una firma digital tenga validez en el territorio nacional, además de realizarse con un certificado digital, el mismo tiene que estar emitido por una entidad certificadora autorizada, ¿no? Ya sea ATSIP o ya sea la entidad certificadora privada. En este sentido, al menos por parte de la ATSIP, nosotros simplemente certificamos la identidad de la persona y la posición del certificado. El contenido, archivo, manejo de los documentos firmados es de responsabilidad entera del usuario titular. Es decir, que nosotros, haciendo una homologación y reduciéndolo a lo más simple, es como si nosotros enterásemos un bolígrafo. Lo que firme la persona ya es responsabilidad de eso. ¿Cómo se firma digitalmente? Se necesita un certificado digital, ¿no? Este certificado digital tiene que estar almacenado en algún lado. Normalmente va a ser un dispositivo criptográfico, que ahora lo tengo acá. Este es el dispositivo criptográfico o token. A través de este dispositivo criptográfico, bueno, en este dispositivo criptográfico se almacenan los certificados, el certificado digital, pero también puede ser almacenado en otros medios, ¿no? También puede ser almacenado en un HCM o en un contenedor por software. Lo vamos a ver en una diapositiva más adelante. Paralelamente necesitamos un documento a firmar, normalmente en formato PDF. Ambos, el dispositivo criptográfico que tiene el certificado dentro y el documento a firmar, son insumos para un programa de firma. Este programa de firma puede ser, por ejemplo, el Acrobat Reader. En algunas de sus versiones permite firmar con estos dispositivos criptográficos. Puede ser también el Sinadura o el Solid O-Sync. O inclusive pueden ser aplicaciones de firma desarrolladas por uno mismo. Lo que hace el programa de firma es leer la información que está dentro del token, el certificado, lo extrae y con esa información cifra el documento e incrusta la información del titular dentro de la estructura interna del documento para devolvernos un documento firmado individualmente. En este sentido, si nosotros tenemos un documento en PDF, si nosotros tenemos una carta, nosotros lo firmamos a través de Acrobat Reader, el documento resultante va a ser visualmente igual que el documento original. No le va a aumentar ningún QR, ninguna leyenda, ninguna marca de agua, nada. El trabajo que se hace de firma digital es a nivel de estructura de la chica. Básicamente se saca el hash del documento, que es como la huella digital, que es único por documento, y se lo cifra con la clave privada. Y esto se incrusta en la estructura misma. Por eso es que un documento firmado digitalmente va a pesar unos 200K más o menos, más que un documento sin firma digital. Un detalle aquí a tomar en cuenta es que algunas aplicaciones sí pueden poner el tema de QR y una leyenda que diga documento firmado digitalmente, pero esto no es la regla. Tampoco nos vayamos al extremo en donde decimos, este documento tiene un QR, está firmado digitalmente. Tampoco es así. La verificación tiene que realizarse a partir de mecanismos de validación que también van a leer la información incrustada dentro de estos documentos firmados digitalmente. En este sentido, los beneficios de la firma digital son los siguientes. Primero, seguridad. Si nosotros ya hemos dejado en claro que la firma digital tiene la misma validez legal que una firma inscrita. Entonces, alguna vez, si es que han debido escuchar casos en donde ha habido falsificación de firmas en documentos físicos. Esto es posible gracias a que se puede contratar a un grafólogo, se puede contratar a alguien especializado, o inclusive uno mismo, después de practicar muchas veces la firma de otra persona, podemos alcanzar cierta similitud que puede ser confundida con una firma original. Esto no pasa con los certificados digitales y con la firma digital. La firma digital, como les digo, se genera a partir de algoritmos de encriptación que están basados en la generación de llaves, de una llave pública y una llave privada. Cada ciudadano, cada certificado digital que tiene, cada ciudadano tiene su respectiva llave privada que es única, con la que firman digitalmente los documentos. Esta llave con la que se firma está generada de tal forma que con nivel de cómputo actual es imposible replicar. Como es privada, esa llave va a estar almacenada dentro de esto. Entonces, lo que sí va a ser divulgado, si se quiere, es la llave pública, que son los dos mecanismos con los que funciona la firma digital. Para obtener la llave privada almacenada acá a partir de la llave pública, se necesita alrededor de 50 años, con el nivel de cómputo actual. Entonces, esto imposibilita cualquier alternativa de falsificación. Cuando yo, supongamos que soy una persona malintencionada, he logrado descifrar la llave privada, 50 años ya ese certificado ya no tiene vigencia, ya no me sirve tener su llave privada porque ya no voy a poder firmar con ese certificado, dado que los certificados tienen un periodo de vigencia limitado. El segundo aspecto es el ahorro de tiempo y desplazamiento. Más adelante vamos a ver un poquito de pasada sobre la normativa que está impulsando el subefirma digital. Pero les comento que las entidades públicas están obligadas a seleccionar documentos firmados digitalmente. En este sentido, si nosotros como entidad privada deseamos mandar una propuesta o deseamos mandar una cotización firmada digitalmente, nos estamos ahorrando tiempo, nos estamos ahorrando desplazamientos. Ya no es necesario ir o pagar a nuestro mensajero o gastar en los pasajes para ir hasta la entidad pública. O si es que estoy en el interior, o peor aún, mandar alguna nota a alguna entidad pública, me cuesta mucho más. Entonces ya nos evitamos ese tipo de plazos, ese tipo de tiempos y costos inherentes a la documentación física. En el mundo digital yo puedo gastar o andar firmado digitalmente a través de un correo, a través de algún portal que se tenga habilitado, y tiene la misma validez que el documento físico. No se quiere la presencia física, la tercera ventaja. Evidentemente, yo tener la ventaja de poder mandarlos a través de medios electrónicos, ya no necesito ir personalmente a dejar mi nota. Basta con mandarlos, como les decía, por consejo electrónico o a través de un canal autorizado digital. La cuarta ventaja, el cuarto beneficio, la protección al medio ambiente. Les voy a contar un poco la experiencia que nosotros tenemos y así debemos lograr implementar el uso de firma digital para toda la gestión documental interna. No se imprime casi nada, ya sean notas internas, informes, cotizaciones, lo que fuese, se hace a través de nuestro sistema digital, y con firma digital. En este sentido, nosotros el año pasado hemos ahogado cerca del 70% de lo que hubiésemos gastado invirtiendo en insumos, en papelería, en mantenimiento, al usar papel, digamos. Entonces, si bien se presenta una inversión alta inicial, a largo plazo, a mediano plazo, sí se puede ver que es una ventaja, es un uso, lo presenta uso para la empresa. El quinto beneficio, permite realizar trámites a cualquier hora y totalmente en forma digital. Se imaginan que las entidades públicas o cualquier otra entidad pueda recibir documentos firmados digitalmente a través de su página web, con toda la validez legal que se implica. Ya no necesitaríamos, en el caso de las entidades públicas, estar pendientes de su hora de trabajo. Que si la entidad pública trabaja hasta las 18.30 y Ventanilla trabaja hasta las 18.00, nosotros no tenemos que correr porque si no, no nos van a decidir nuestra nota o nuestra carta o lo que sea que estemos mandando, esto ya no va a pasar, ya no pasaría. ¿Por qué? Porque al hablar de un entorno digital, estaríamos hablando de acercarnos al gobierno electrónico, al gobierno digital, en donde todo se hace en línea. Y como es en línea, gracias a las tecnologías de información, ya no existen horarios. Estaríamos hablando de atención, o por lo menos de decepción, de cualquier cámbito de cualquier documento, 24-7. Esto también va relacionado con el tema de ahorro de mensajería y archivos físicos. Normalmente pasa en las entidades públicas, de que tenemos un archivo físico enorme, porque hay que guardar toda la información de gestiones pasadas. Probablemente en algunas entidades privadas grandes, también pase lo mismo. Pero si toda esta información está digitalizada, o ha sido generada digitalmente con su utilidad firma, ya no hablamos de espacios físicos, de alquileres o de compra de espacio físico para almacenar estos files o estos carpetos. No estaríamos hablando ya simplemente de infraestructura, de forzar nuestros servidores de archivo, tener el respectivo backup, tener las respectivas redundancias, invertir un poco más en infraestructura, que obviamente aún así va a ser un costo inferior al que se tendría invirtiendo o asumiendo el costo de un espacio físico. Entonces, es también un beneficio de la firma digital. ¿Dónde obtener una firma digital? En cualquier entidad certificadora autorizada. Como les decía al principio, el sector privado puede obtener, en cualquier entidad certificadora, autorizar su certificado digital, nosotros ponemos a disposición nuestro servicio a través de la página web firma digital y en esta presentación que también se les va a compartir, acá a la derecha tenemos los números de nuestros oficiales de registro quienes los pueden guiar en el proceso de obtención de firma digital. ¿Cómo obtener una firma digital? Normalmente el procedimiento es similar, porque los requisitos están ya estipulados por la ATT, que es la entidad certificadora de la IS. Dentro de los pasos a realizar son el registro en línea, al menos en el caso de ATSIP, elegir el perfil del certificado, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, qué tipo de certificado deseamos adquirir, hay que cargar los requisitos correspondientes, igual que van a variar de acuerdo al tipo de certificado, una selfie, y además la generación de par de claves. En el caso de ATSIP, hace un par de semanas hemos implementado, hemos adecuado nuestros sistemas para la coyuntura actual de Bolivia. Dado de que la mayoría de las personas está respetando la cuarentena, hemos puesto a disposición que nuestro trámite es 100% en línea. Ahora aquí hay que tomar en cuenta un tema muy importante, la seguridad. Si bien nuestro trámite es en línea, nosotros tenemos mecanismos de interoperabilidad con el CIGIP, por ejemplo, para garantizar de que se está entregando, de que se está realizando el trámite para entregar un certificado a la persona tras la verificación de que ella realmente es quien dice ser. Les repito, este tema de seguridad es muy importante. Nosotros como ATSIP no debiéramos, ninguna entidad certificadora debiera pasar por alto estos controles de seguridad, porque cosemos el riesgo de emitir un certificado a una persona a nombre de otra. Y como tiene validez legal, podemos causar problemas legales, si es que hay mala intención. Por eso es que hay que tener todas las medidas necesarias. Normalmente, nosotros como ATSIP hacemos la verificación también a través de huellas. Eso quiere decir que las personas que quieren obtener un certificado digital tienen que personalizarse en nuestras oficinas para que esta huella sea contrastada con el CERESI. Este paso ha sido simplificado. Ahora solamente se hace la validación con el CIGIP, pero se le compromete al usuario sustentante a hacer esta verificación de huella posterior a la combinación de cuarentenas. De todas formas, ya se tiene esta validación, esta certeza en coordinación con el CIGIP. Cosa que no pasa con trámites si es que fuesen de manera escrita, digamos. Si es que fuese a través de un formulario o a través de un correo electrónico. Hay que tener muy, muy en cuenta ese tema. La seguridad. Los tipos de certificado digital van a variar de acuerdo a tres aspectos. El tipo o el perfil, medio de almacenamiento y la forma de uso. El perfil puede ser persona natural o persona jurídica. La diferencia entre estos dos perfiles. El certificado de persona natural tiene dentro de la estructura misma del certificado la información del nombre y de su cédula de identidad del usuario titular. Si yo saco un certificado de persona natural, dentro de ese certificado va a estar mi nombre, Alonso Vera, y mi número de cero. En cambio, en un certificado de persona jurídica, además de estar mi nombre y mi número de cédula, va a estar en el cargo que ejerzo y la entidad a la que le presento. En el sector público, si es que, perdón, en el sector privado, puede ser algún gerente de operaciones, de alguna entidad de tecnologías de información, de una empresa de software. Estará ahí su nombre y su cargo. Entonces, esa es la diferencia. A nivel legal, ambos tienen el mismo peso. Ambos sirven para firmar y darle validez legal a un documento. Lo único que, como les decía, es que el certificado de persona jurídica es para firma a nivel, es de presentación de una institución, de una entidad, de un organismo. En cambio, normalmente, el certificado de persona natural se utiliza para firmar documentos a los personales. Normalmente, ahora esto puede ser, puede variar de acuerdo a la reglamentación, a los documentos, a los protocolos que cada empresa tenga. El segundo aspecto es el medio de almacenamiento. ¿Dónde yo voy a almacenar el certificado digital que tengo? Normalmente, se está utilizando el dispositivo textográfico, que es un token, pero también existen otras dos alternativas. Una es el HCM. El HCM, por sus siglas en inglés, es un módulo de alta seguridad, que funciona muy similar a un token, con la diferencia de que este es mucho más robusto. Estos HCMs tienden a ser desguardados dentro de un datacenter. ¿Por qué? Porque tienen el tamaño de un servidor, o pueden ser inclusive una tarjeta PCI que se adhiera a algún servidor, que se instale a algún servidor. Tanto en token como en HCM, estamos hablando de un periférico de hardware, algo físico que almacena nuestro certificado. Por eso es que estos dos medios de almacenamiento se consideran un nivel de seguridad alto, otorgan a un certificado digital el nivel de seguridad alto. La tercera alternativa, software, equivale a decir que nosotros vamos a almacenar nuestro certificado digital en un archivo, muy similar a un archivo compreso, o un CIP, o un DAS. Dentro de este archivo va a estar toda la información y todo lo necesario para que se pueda firmar. Esto significa que ahí va a estar el certificado, la llave pública y la llave privada. Al ser un archivo, yo lo puedo copiar n veces. Puedo tener una copia acá en mi casa, una copia en mi oficina, una copia en mi celular, una copia en el café internet donde sea que ahí yo haya firmado. Si bien esto puede representar una ventaja respecto a la movilidad del certificado digital, también significa un riesgo. Porque si yo lo he dejado, por ejemplo, en un café internet, y no lo he borrado después de haber firmado un documento, y alguien puede acceder a ese certificado y conoce sobre esta tecnología, podría firmar digitalmente a mi nombre. Entonces, debido a esa debilidad, es que los certificados que se almacenan en software se consideran un nivel de seguridad normal. Este tema es muy importante porque más adelante vamos a ver un poco de deseglamentación sobre este aspecto también. El tercer parámetro es la forma de uso. La forma de uso puede ser firma simple o firma automática. La firma simple es cuando yo intervengo en el proceso de firmado de un documento. Cada vez que hay que firmar algo, quiere decir que yo tengo que venir, conectarme a mi HCM o conectarme a mi token a la computadora y poner mi contraseña para firmar. Intervengo en el proceso. La firma automática es cuando yo delego el uso de mi certificado a un sistema para que esté firme automáticamente cuando sea necesario. Un ejemplo de esto es en la emisión de diplomas, por ejemplo. Si yo soy, si yo como empresa desarrollado tengo un sistema que se encarga de emitir diplomas de participación de eventos, por ejemplo, puedo programar para que el sistema firme automáticamente por cada diploma generado. Entonces, cuando yo esté configurando mi sistema le diré pues a mi cliente ¿Sabes qué? Este sistema te lo va a firmar digitalmente pero necesito tu certificado. Entonces, la persona que me delega el uso del certificado me va a pasar el token o el acceso al HCM o el archivo por software me va a pasar el PIN. Pero ahí la persona que está delegando el uso del certificado tiene que asegurarse de alguna forma de que solamente se van a firmar documentos para lo que le están pidiendo su certificado. Si yo fuese el dueño o el titular de ese certificado tendría que decirle a la empresa o a la empresa que está viniendo o al departamento de TIC oye yo te estoy dando para firmar solamente el diploma no tiene que aparecer cartas documentos notas firmadas digitalmente. Entonces, este tema de la seguridad para la firma automática es bien subjetivo y es únicamente tratado entre el titular del certificado el dueño de la firma y la entidad o el departamento de TIC ¿No? Dentro de estos tres aspectos ¿No? El perfil el medio de la asignación y la forma de uso se puede utilizar cualquier combinación ¿No? Yo puedo optar por un certificado de persona natural almacenado en token para firma automática o puedo optar por un certificado de persona jurídica almacenado en software ¿No? Para firma simple ¿No? Cualquier combinación es posible excepto una Persona natural no puede estar con no puede ser almacenada en software ¿No? Esta es una restricción que sale a partir de la reglamentación de la ATT y es para evitar precisamente el mal uso de los certificados digitales ¿No? Fuera de eso cualquier combinación es posible ¿No? Nosotros en ATIP emitimos cualquiera de las posibles combinaciones que a ustedes se les ocurra ¿No? Emitimos certificados por software emitimos para sus HCM si es que ustedes tuviesen les proporcionamos también tokens ¿No? Y emitimos realmente certificados para tokens ya sea de persona natural persona jurídica para firma simple o para firma automática ¿No? Los requisitos únicamente van a variar de acuerdo a el perfil del certificado ¿No? Si es persona natural o si es persona jurídica ¿No? En ambos casos vamos a necesitar el medio de almacenamiento ¿No? Ya sea un HCM tener nosotros tener como entidad un HCM ¿No? Tener cada uno de los de los adestantes un token o especificar que se va a utilizar un almacén PKCS-12 que es el software ¿No? En el caso de persona natural además del medio de almacenamiento necesitamos la cédula de identidad y la factura de algún servicio ¿No? Luz, agua, teléfono o gas ¿No? Estos en caso de ATIP estos dos requisitos tienen que ser cargados en el sistema ¿No? En formato PDF ¿No? Escaneado En caso de persona jurídica como estamos hablando de una firma a nivel institucional ¿No? En representación de una institución o de una entidad se necesita la sede de la entidad y además una autorización de la persona jurídica y representante legal o más en el sector privado digo perdón en el sector público esta nota ya sea del gerente o del presidente de la empresa tiene que autorizar al funcionario al empleado a que va a obtener un certificado digital a nombre de la empresa es muy importante esto porque no se olviden que estamos hablando de una firma a título de una entidad de una empresa necesitamos la autorización de además de eso necesitamos también el documento NIT el documento de exposición de NIT estos tres documentos tres requisitos se cargan también en el sistema al menos en el de acción para obtener su certificado digital una vez se emitan los certificados digitales nosotros les damos continuidad al servicio ofreciendo estas tres de innovación de vocación y de emisión de certificado digital los certificados que nosotros emitimos ya sean persona natural o persona jurídica tienen una vigencia de un año al cabo de ese año podemos acercándonos al final de ese año podemos optar por las figuras de renovación la renovación les va a llegar una notificación de que ese certificado está caducando les va a llegar esta notificación 30 días antes 15 días antes y 5 días antes de que el certificado caduque para que se tomen las medidas necesarias en caso de necesitarse una renovación si yo hago el proceso de renovación en línea se hace en línea en realidad pero se puede hacer únicamente mientras el certificado inicial el original esté vigente si por ejemplo mi certificado digital caduca hoy día a las 6 de la tarde por ejemplo entonces yo ahora puedo hacer mi solicitud de renovación pero a las 7 de la noche ya no voy a poder hacerlo porque mi certificado ya ha perdido su vigente en esos casos tengo que hacer el procedimiento como si se tratase de un trámite nuevo el proceso de renovación igual es 100% en línea se hace el pago a través de las plataformas habilitadas por el Banco Unión y además se procede a la firma de contrato de renovación en línea las de vocación las de vocación es muy similar a la figura de anulación en el caso de tarjetas de débito crédito cuando nosotros extraviamos nuestra tarjeta de débito crédito que es lo que hacemos primero llamar al banco y decirles quiero anular o dar rebaja o suspender mi tarjeta de débito crédito para evitar de que tenga un mal uso por alguna persona que la pueda encontrar en el caso de los certificados digitales pasa lo mismo si yo he extraviado mi token mi discusión que es turágico o yo he olvidado el PIN la contraseña con la que firmo o tengo sospechas de que mi clave privada está comprometida yo puedo solicitar la devocación la anulación de ese certificado esto no significa por si acaso de que los documentos que yo haya firmado dejan de estar vigentes o dejan de ser válidos siguen teniendo la validez legal necesaria si por ejemplo esta mañana yo he firmado un documento una carta y ahora después de esta de este taller yo solicito mi devocación el documento que ha firmado en la mañana sigue 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 conservando su validez legal pero si yo en la noche después de haber devocado puedo firmar bueno firmo un documento ese documento ya no va a tener la validez legal porque ha sido firmado con un certificado devocado la tercera figura la tercera característica es la de emisión volviendo al ejemplo si yo he perdido mi token pero no había tenido ni un mes de uso digamos en el certificado no quiere decir que he perdido el derecho a un certificado digital de un año puedo yo comunicarme con a ti y decirles que quiero una de emisión entonces se me va a emitir un nuevo certificado digital con una vigencia igual al tiempo restante que tenía si por ejemplo tenía un mes de 100 mil certificados el nuevo certificado el remitido le va a dar una vigencia de 11 meses para completar el año donde se utiliza esto es en la dotación de personal nosotros en ACIP permitimos el cambio de titular para los certificados quiere decir que si yo tengo un certificado a mi nombre soy el jefe de no sé pues el asesor legal de la empresa y resulta que denuncio a la empresa y me voy es obligación de mi y de la empresa también solicitar la revocación de ese certificado para que pueda ser emitido al nuevo asesor legal que esté llegando en ese caso se va a emitir un certificado digital para la nueva persona pero igual se le va a emitir por un por el periodo de tiempo restante sin ningún costo esto de las remisiones les repito sin ningún costo ya puede ser ya sea que sea con cambio de titular o conservando el mismo titular la única restricción es que solamente se puede realizar hasta dos veces dentro de la vigencia del certificado inicial esto quiere decir que podemos hacer no sé tengo certificado de un año a los tres meses el cambio de personal le emito uno nuevo y a los seis meses vuelvo a cambio de personal le puedo emitir nuevamente el certificado sin ningún tipo de cosa cuando ya tenemos los certificados digitales y hemos procedido a firmar documentos estos documentos por lo general van a ser enviados a terceros estos terceros pueden tener la necesidad de validar la firma digital no se olviden que la firma digital trabaja a nivel de bytes a nivel de estructura del documento por lo tanto no siempre va a ser visible en el documento PDF para que alguien pueda validar estos documentos nosotros hemos habilitado la siguiente dirección validar.firmadigital.bo en esta dirección ustedes acceden y tienen ahí un botón que dice sobre el documento una vez cargado el documento nosotros procedemos a realizar las efectivas validaciones y les va a mostrar la pantalla ahí que vemos en este caso se ha cargado un documento que tiene dos firmas digitales de Miguel Ángel y el mío Alonso Veda y además por cada uno de ellos nos puede mostrar una ventanita emergente un pop-up con la información del certificado digital con el que se ha firmado en este caso les estaba mostrando la información sobre mi certificado digital que vemos ahí que está mi nombre la organización a la que presento a la que potenisco mi unidad el cargo y además mi código electrónico está los datos de la entidad certificadora emisora del certificado que en este caso ya obtenido con el CIV por lo tanto ahí está el dato de CIV está el periodo de validez de mi certificado de cuando a cuando es vigente está el estado de devocación si es que si es devocado o no en este caso dice el certificado no está devocado y además está la información general sobre uso este es un certificado de tipo persona jurídica en el segundo en el penúltimo en la penúltima línea de ese pop-up dice nivel de seguridad alto quiere decir que yo he utilizado algún dispositivo en hardware es correcto porque yo he firmado con mi token ese documento y por último me dice que es para firma simple persona jurídica firma simple entonces estas características ya se almacenan dentro del certificado y si se dan cuenta está también dentro de el documento firmado digitalmente lo que se incrusta a cada documento firmado es esta información además de la necesaria para validar la firma de que no haya habido algún cambio de que no se hayan realizado ni modificaciones etc. es importante destacar acá dos cosas primero que nosotros en este portal simplemente validamos información a partir del hash del documento los hashes son es como la huella digital de un archivo todo archivo a todo archivo se le puede sacar un hash que es una representación de caracteres y números de ese archivo si yo tengo un archivo y le saco un hash puede ser ABC por ejemplo pero si ese mismo documento yo le aumento un punto mi hash ya no va a ser ABC mi hash va a ser ABD probablemente entonces esto nos sirve para identificar los cambios y es este hash lo que se lee para verificar la información de las firmas y también del certificado no se almacena ningún tipo de documento ni siquiera almacenamos el nombre del documento que ustedes están subiendo o que ustedes están validando no es necesario que la persona que esté validando un documento firmado digitalmente tenga su certificado digital yo puedo entrar y descargar un documento firmado digitalmente de la página de AdSIM digamos que están ahí sus resoluciones firmadas y para aprobarlo puedo validar no necesito tener un certificado es un servicio gratuito no necesitamos que se suscriban no necesitamos que nos paguen no necesitamos que que hagan ningún tipo de de costo ¿no? además este servicio se puede integrar con aplicaciones desarrolladas por ustedes o para ustedes nosotros liberamos el código fuente de todas las aplicaciones están en el opositor estatal de Soto Libre y pueden acceder ahí para consulta o pueden comunicarse directamente con nosotros para que les expliquemos cómo se valida por retras para que ustedes puedan implementarlo también tenemos librerías de validación que se las compartimos también en caso de que ustedes estén interesados en desarrollar su propio sistema de validación hay tres formas de validar un documento una sería a través de esta interfaz de esta dirección web la segunda es a través de una interfaz propia a través de una interfaz propia podemos nosotros consumir los servicios que ofrece esta misma página expone unos servicios de tipo que nos sirven para que le mandemos el hash y nos devuelvan en formato JSON toda la información que tenemos acá y la tercera forma es también con desarrollo propio pero en lugar de comunicarnos acá es realizando toda la lógica nosotros como empresa lo único que tenemos que lo único para lo que nos comunicamos con la CHIP sería para verificar el estado desde vocación de certificado todas las entidades de certificadores autorizadores están en la obligación de brindar dos servicios web uno es el CRL y el otro es OSCP estos dos servicios que pueden ser utilizados simultáneamente o indistintamente uno en lugar de otro almacenan el listado de los certificados digitales de vocación toda la otra validación de que ha sido firmado digitalmente con un certificado válido en tiempo de vigencia habilitado por una determinada persona que sea certificado con firma simple o si es de persona jurídica o persona o personal la pueden programar ustedes nosotros nuevamente les reitero les podemos orientar un poco en este tema para que ustedes puedan hacer caso de los motivos productos la infraestructura de activo está preparada para soportar la demanda de validaciones de hecho hay varios sistemas que están siendo que están utilizando firma digital y nosotros respondemos para la verificación de documentos sin ningún tipo de problema incluso nuestra página web de validación valida también los certificados emitidos por la entidad certificadora privada es decir que si yo tengo un documento un contrato por ejemplo firmado por un certificado de la TIP y por un certificado emitido por la entidad certificadora privada yo puedo acceder acá validarlo y voy a ver el estado de ambos de ambos certificados no es necesario que esté cambiando de validado de pasadita vamos a ver un poco de normativa nacional que yo sé que les va a interesar a todo el sector privado el decreto supremo 3525 de 2018 de abril de 2018 establece dentro de lo más importante que si vemos el segundo pátano los documentos firmados digitalmente deberán ser recepcionados y procesados obligatoriamente por todas las entidades del sector público y los del sector privado que presten servicios públicos delegados por el estado esto quiere decir que si yo como empresa tengo que mandarle una cotización por ejemplo a alguna entidad pública y tengo un certificado con firma digital puedo remitir digitalmente la documentación debidamente firmada basado en este decreto supremo las entidades no debieran rechazar documentos firmados de a poco las entidades públicas están implementando herramientas implementando controles para cumplir este decreto supremo más ahora que estamos en periodo de cuarentena y es muy muy importante el tema de desesperar la cuarentena y de no salir de nuestras casas entonces ya la comunicación se está haciendo vía online y debido a eso también es que se ha lanzado recién en abril de esta gestión el decreto supremo cuarenta y de dieciocho en donde redunda en lo mismo si se fijan una parte de este decreto indica que para la atención a la ciudadanía las entidades públicas se establecen en el portal GOPO y en sus portales web oficiales los puntos de contacto en el marco de la política de atención a la ciudadanía y también indica que la comunicación y correspondencia entre entidades públicas cada entidad debería establecer un código electrónico mismo que será publicado y actualizado en el portal GOPO y además en el portal web de CAETLA los documentos adjuntos en esta comunicación deben incorporarse se está reforzando lo que ya veíamos en un decreto supremo que ha sido emitido hace dos años entonces esto es una ventaja para el sector privado en el sentido de que nos permite continuar con nuestras operaciones con nuestras ofertas con nuestros servicios que brindamos a las entidades con nuestra oferta de servicios continuando en esta etapa tan difícil ahora les reitero esto aplica al sector público entre entidades entre empresas del sector privado ya reitero lo que les decía al principio tiene que haber mutuo acuerdo si yo tengo alguna especie de relación con otro privado una entidad privada no puedo obligarlo a decir lo puedo contratarle convencer eso sí decirle oye mira he escuchado de la firma digital nos conviene podemos ya necesario de que nos apersonemos en nuestras oficinas a firmar digitalmente el contrato ahora puedo hacerlo a través de firma digital en línea te mando firmado te me devuelvo firmado y listo es una herramienta que nos va a servir mucho también hay una resolución ministerial del ministerio de la presidencia que es el ente sector de de implementación de gobierno electrónico esta normativa es muy importante porque si bien está dirigida a la restricción del uso de certificados digitales por nivel de seguridad en el sector público esta documentación que nosotros podemos enviar o decidir del sector privado perdón del sector público es generado por nosotros puede ser generado por nosotros esta resolución ministerial indica de que los certificados digitales con nivel de seguridad normal pueden ser utilizados para interoperabilidad pero no se pueden emitir documentos firmados con nivel de seguridad normal quiere decir que si una entidad me está mandando a mi entidad privada pero si una entidad pública me está mandando un documento y yo verifico que ese documento ha sido firmado con nivel de seguridad normal esa entidad pública está contraviniendo esta resolución ministerial por el contrario únicamente pueden recepcionar documentos que no generan responsabilidad civil ni penal si yo soy entidad privada y le estoy mandando un contrato se sucede que tengo firma digital y le estoy mandando el contrato a la entidad pública y yo he firmado con nivel de seguridad normal la entidad pública debiera rechazarme en cumplimiento a esta resolución ministerial ¿no? ¿por qué? porque ese contrato probablemente posiblemente en algún caso de hecho futuro probablemente me pueda pueda ser un indicio o pueda generar responsabilidad civil o penal para la para la entidad pública en ese caso esta resolución lo que busca es cuidar un poco este tema y que solamente se decepcione documentos firmados con nivel de seguridad alto vemos en la parte inferior de la diapositiva dice se puede decidir y emitir cualquier documento conforme a las limitaciones de la ley 1904 les de itero ¿cuál es la diferencia entre normal y alto? normal es cuando guardamos en su certificado en un contenedor por software en un archivo y alto cuando utilizamos un token o un HCM cuando sirve en un periférico de hardware en ese sentido hay que tener igual mucho cuidado de qué tipo de certificado estamos obteniendo en este periodo de cuarentena nosotros hemos implementado un servicio 100% en línea y la coordinación la entrega del token en el caso de este público o de este privado se hace posterior a la emisión se hace de manera coordinada para que podamos entregarles y puedan hacer uso de esto si las entidades públicas les deciden los documentos con firma con nivel de seguridad normal ellos están cayendo en responsabilidad por no cumplir esto entonces también les aconsejo que si es que están realizando alguna operación algún contrato o alguna entidad pública les puedan hacer conocer esta resolución ministerial para que no exista ningún tipo de problemas sobre todo para ellos ahora vamos a ver algunos casos de éxito los más grandes es decopilado los más grandes y precisamente estos están en el sector público pero van a ver que se pueden aplicar también de manera homóloga en el sector privado ¿qué es necesario para implementar exitosamente el uso de firma digital? son tres aspectos la adecuación de procesos ya sea en interno o externo esto quiere decir que yo tengo que cambiar la forma en que veo cómo hacer mis trámites en línea cómo hacer mis procedimientos cómo enviar mis cotizaciones cómo solicitar mis cotizaciones cómo gestiono mi información en la empresa como tal probablemente tenga que cambiar utilizar nuevas plataformas ya no tenerlo en una carpeta compartida sino utilizar algún sistema de gestión de la información de un sistema de gestión de conocimiento perdón esto implica que estas herramientas las tengo que adecuar dentro de mis procedimientos las herramientas estas que se vayan a implementar forman parte del segundo aspecto la implementación de herramientas TIC como les decía podemos utilizar un gestor de conocimiento un sistema de gestión de conocimiento integrarlo con los sistemas de cotizaciones con nuestros CRM con nuestros CRPs con los que tengamos para que se pueda hacer uso de estos sistemas e implementar la firma digital para mandar todo en un mundo digital por lo tanto también probablemente implique actualizar nuestros portales de atención y seguimiento soporte etc la reglamentación esto no pisa tan fuerte en el sector privado pero de todas formas lo he puesto acá y podemos realizar nuestros documentos nuestros manuales de procedimientos en base a las reglamentaciones en base a la normativa vigente es decir a partir de el siguiente mes se van a presentar los informes de avance o los informes de ventas firmados digitalmente basado en esta normativa estos tres aspectos son importantes para para convertirnos en un caso de éxito nosotros como ACIP acompañamos a las entidades que sean públicas o privadas en la implementación de firma digital como van a ver en la siguiente diapositiva tenemos experiencia con varias entidades y podemos nosotros compartir esta experiencia con cada uno de ustedes en sus respectivas empresas les podemos compartir uso de librerías que son abiertas que ustedes las puedan analizar y pueden ver que no hay nada nada indebido en nuestras librerías podemos compartir herramientas código fuente nuestros respectivos manuales de procedimientos que si bien tal vez no apliquen de manera directa si pueden servir de modelo para elaborar sus propios procedimientos dentro de los casos de éxitos más importantes estamos vamos a hablar de unos seis el ministerio de relaciones exteriores a través de cancillería ha logrado hacer el sistema ha logrado desarrollar el sistema integral de apostillado la apostilla es mecanismo de acreditación legal que se le da a un documento para que tenga validez legal en el exterior por ejemplo si yo quiero si yo llevo mi certificado de nacimiento a España no puedo llevarlo directamente así en mi tiro por el Ceresi tengo que hacerlo pasar por un procedimiento de apostilla este procedimiento antiguamente era todo manual yo tenía que ir al Ceresi tenía que sacar mi certificado de nacimiento hacer el pago correspondiente hacer la fila que tocaba etcétera y una vez tenga mi certificado de nacimiento tenía que volver a hacer una fila en cancillería en el área de legalizaciones llenar el respectivo formulario hacer el pago probablemente de nuevo y esperar a que me entreguen mi documento apostillado internamente el ministerio lo que hacía perdón cancillería lo que hacía era demitir nuevamente ese certificado de nacimiento al Ceresi para que les den el ok de que no ha sido adulterado de que es original de que tiene las medidas de seguridad bien establecidas y cuando reciben las respuestas de 100 emitían su documento apostillado esta figura ha cambiado ahora los documentos emitidos por cualquier entidad que emite documentos ya están firmados digitalmente existen firmas autorizadas que están registradas ante cancillería entonces el documento digital viaja a través de un sistema directamente a cancillería y cancillería lo único que hace es verificar que ese documento que les ha llegado tenga la firma digital autorizada de alguien que es en sí verifican eso está ok y emiten un nuevo emiten la postilla firmada digitalmente el usuario el ciudadano tiene seguimiento de este trámite en línea puede verificar en qué estado está y también recibe su respectiva notificación cuando el trámite ha terminado se ha reducido tiempo se ha reducido molestarle al usuario en algunos casos creo que se puede iniciar también el trámite directamente en línea ya no es necesidad ya no es necesario que se apersonen a cada una de las entidades este ejemplo es muy importante ¿por qué? porque es una entidad que cancillería en este caso que a través de la reglamentación que se tiene ha obligado a otras instituciones a tener su certificado digital estamos hablando del Ministerio de Educación del Ministerio de Salud de Irnoplus de Navex de Gax de Ucet del Gene Cegib Ceresi etcétera cualquier entidad que emite documentos que puedan ser validados en el exterior han obtenido su certificado digital para poder participar de este sistema integrada por CIAG algo muy similar que está pasando recientemente es con la ASFI la anterior semana la ASFI ha sacado una circular para la habilitación de firma digital en los contratos de la banca entonces esto a partir de la reglamentación que ha salido el sector financiero está obteniendo sus certificados digitales para dar continuidad a sus servicios para no perder la oportunidad de atraer nuevos clientes entonces está obteniendo sus certificados digitales otro de los ejemplos es Aduana Nacional Aduana Nacional es la primera institución la primera empresa la primera entidad que ha implementado el uso de firma digital ya hace hace años lo que ellos han desarrollado es su sistema denominado SUMA para la gestión de exportaciones e importaciones en este caso los operadores de comercio exterior y comercio interior han obtenido sus certificados digitales para realizar todo el trámite en link firmado digitalmente en este caso ya no es necesario que los ciudadanos los operadores de comercio interior se apersonen a las oficinas de Aduana en cada una de departamentales no pueden hacer su trámite en link este tema nos está sirviendo mucho ahora porque los procesos de exportaciones e importaciones están continuando no es Aduana en algunas de las departamentales ha suspendido sus en algunas de las ciudades han suspendido sus actividades para respetar la cuarentena pero si se sigue dando soporte se sigue atendiendo los procesos de importaciones y exportaciones no tanto de medicamentos como de alimentos como de cualquier tipo de producto que pueda servir en esta etapa está continuando Aduana Nacional es un ejemplo muy interesante ¿por qué? porque ellos cuando han empezado han habilitado el uso de firma digital indistintamente para todos los operadores de comercio exterior e interior en ese sentido habían los representantes de las de las empresas exportadoras e importadoras entonces una persona podía ser representante de varias empresas esta persona bueno las empresas a las que representaba esta persona estas empresas le decían ok obten un certificado al nombre de mi empresa entonces si esta persona representaba cinco empresas tendía a tener cinco certificados de persona jurídica cada una en un token distinto entonces cuando iba a hacer su trámite tenía que averiguar tenía que darse cuenta tenía que marcar sus tokens para que pueda identificar cuál pertenece a la empresa de la cual estaba haciendo su trámite esto ha significado ha significado un problema para a nivel operativo era algo molesto y además significaba una inversión adicional para este representante tenía que obtener cinco tokens tenía que obtener cinco certificados uno por cada empresa lo que ha hecho a finales de la gestión a finales del 2018 la aduana nacional es modificar su reglamentación para con los operadores de comercio exterior y comercio interior en la reglamentación nueva que han sacado obligaban a los representantes a obtener certificados de persona natural si recuerdan lo que les decía el certificado de persona natural únicamente contiene la información del titular y su carnet no se asocia a ninguna institución o ninguna empresa entonces el representante ha pasado de tener cinco tokens cinco certificados a tener uno solo y el control se ha pasado al sistema suma como tal el sistema suma se ha agarrado y se decía ok Alonso Vera representa la empresa A la representa la empresa B C D y E entonces cuando yo como representante tenía que firmar ya solamente ponía mi token y el sistema por detrás decía hay un certificado de Alonso Vera está con esta ministra habilitado para la empresa que está haciendo este trámite continuo entonces han simplificado bastante y han optimizado su procedimiento gracias a su reglamentación Impuestos Nacionales también está por entrar a la aplicación de firma digital con el sector privado sabemos que el año pasado tenía que lanzarse el nuevo sistema de facturación electrónica y ha sufrido varias posteriaciones esperamos que esta gestión se lance este sistema la idea de este sistema del nuevo sistema de facturación electrónica es que se puedan firmar las facturas por lo tanto los contribuyentes van a tener que obtener certificados digitales para que se puedan firmar la idea es de que todas las facturas se puedan firmar digitalmente y que sean almacenadas en infraestructura de impuestos de tal forma de que ya no sean ya no tenga tengamos la necesidad de imprimir estas facturas si un ciudadano quiere verificar las facturas que le han sido emitidas va a poder ingresar a su cuenta en el sistema de impuestos y va a poder ahí ver las facturas la idea de que se tenía con impuestos nacionales era de hacer una implementación escalonada primero un grupo de los gracos y después ir gestión por gestión y obligando al resto de los contribuyentes esto nos va como existe un principio de no sepullo nos va a ayudar a que las facturas no puedan ser falsificadas no puedan ser coronadas entonces es un paso muy importante también que está pensando dar impuestos nacionales otros ejemplos un poquito más pequeños que están aquí por distintos motivos ahorita van a saber cuáles es el CEGIP el CEGIP ha implementado su sistema de gabinete jurídico el sistema de gabinete jurídico es un sistema utilizado para la emisión de soluciones administrativas para la colección de datos si alguna vez a alguien le ha tocado hacer un trámite en el CEGIP para corregir el dato que estaba mal en su carnet que siguió su apellido su fecha de nacimiento este procedimiento se hace se continúa se da pie a través de una resolución administrativa previo análisis legal lo interesante del CEGIP es que este sistema este procedimiento lo han implementado sin necesidad de un sistema informático ellos han agarrado y han definido en su primera etapa hace unos dos o tres años han definido un workflow si se quiere en donde los asesores legales de cada una de las departamentales recibían las solicitudes de corrección de los ciudadanos y los mandaban vía cosa electrónica entonces a una persona una persona centralizaba en la dirección nacional de operaciones centralizaba la información de de todos los departamentos y las delegaba a su gabinete jurídico a su equipo que tenía el equipo realizaba su respectivo análisis y así emitía un informe técnico que lo firmaban digitalmente este informe lo mandaban por correo electrónico al encargado del gabinete jurídico y a partir de él se generaba una resolución administrativa que era firmada digitalmente por el asesor legal todo era por correo electrónico el encargado del gabinete jurídico tenía una hoja de cálculo en la que se iba anotando los los casos si se quiere de cada uno los casos que llegaban y que iba derivando a cada uno de los miembros del gabinete jurídico entonces no han necesitado ningún sistema eso hace unos tres dos tres años ya actualmente ya tienen un sistema pero lo importante lo que hay que resaltar de su gabinete jurídico es que han comenzado con la implementación así simplemente han dicho vamos a esa firma y han comenzado y se han ido adecuando los procedimientos conforme iban iban a avanzar la ATT también está haciendo la implementación de firma digital pero ellos lo están haciendo por proceso ellos reciben un montón de distintos tipos de procedimientos de solicitudes de información habilitaciones de licencias notificaciones si es que alguna telefónica por ejemplo va a entrar en mantenimiento tienen que avisarle a la ATT si es que va a lanzar un nuevo servicio tienen que pedir autorización a la ATT si es que está llegando un nuevo celular un nuevo aparato tienen que homologarlo los proveedores con la ATT etc entonces la ATT lo que está haciendo es ir proceso por proceso el proceso de homologaciones por ejemplo ya lo han implementado en su totalidad con firma digital esto quiere decir que los solicitantes de una homologación de un dispositivo la cual fuese tienen que hacer su solicitud a través de ventanilla a través de su plataforma digital con firma digital el procedimiento interno del ATT de verificación de la información de solicitud de información es también realizado digitalmente y con firma digital y al final se le devuelve una resolución administrativa al proveedor en este caso también firmada digitalmente entonces la ATT está llegando y está implementando procedimiento por procedimiento otras instituciones que han ido implementando han tenido un factor en común lo que más en lo que más se trabaja para el uso de firma digital es en la en la gestión documental en los sistemas de correspondencia que es algo que ahora en estos tiempos de de cuarentena es muy útil también se han visto entidades en donde quieren implementar o están implementando para las reuniones de directores muchas de las reuniones que antes se hacían de manera presencial entre directores entre gerentes se hacían obviamente presenciales y se emitía la respectiva ACTA o el respectivo compromiso de manera física en donde firmaban todo ahora las reuniones son a través de mecanismos como este como Zoom como Whatsapp como Facebook y otras más que existen en el mercado pero surge la limitante de cómo se va a firmar un ACTA probablemente se crea un documento en Word pero no hay una constancia legal no hay un equivalente a la firma de un escrito entonces en ese caso en ese sentido es que se está haciendo también la implementación de firma digital en estos ámbitos en donde hay reuniones de directorio en donde hay reuniones de algún comité de confederaciones etcétera esto nos permite a nosotros estar trabajar bajo la figura del teletrabajo ya no está nosotros físicamente la otra vez veía un tuit que decía ahora nuestros días están mucho más ocupados porque antes si nosotros teníamos una reunión a las 5 eso significaba que teníamos toda la tarde perdida porque eso implicaba que desde las 3 y media desde las 4 yo ya tenía que estar desplazándome hasta el lugar de la reunión que va a durar una hora y después de volver a desplazarme a la oficina era desperdiciar la tarde eso era antes ahora reunión a las 5 termina de reunión a las 6 hay otra videoconferencia a las 7 hay otra videoconferencia como ya no hay este tiempo de movilidad entre un espacio y otro ahora las tardes son mucho más ocupadas y esto pasa lo mismo con el trabajo con el tema de la elaboración de informes con el tema de la elaboración de notas con el tema de los reportes que se vayan realizando también pasa de la misma manera es importante resaltar con esto termino la primera parte de este taller que cualquiera puede obtener un certificado digital este taller que estamos hablando ahora es orientado al sector privado pero los ciudadanos pueden obtener título personal certificado para hacer trámites a título personal para hacer solicitudes para firmar inclusive su software las empresas de seguridad pueden firmar su software los consultores los emprendedores pueden firmar software podemos firmar correos electrónicos podemos firmar mucha información entonces con eso ciego la primera parte la segunda parte va a ser sobre un uso práctico de la firma digital les voy a mostrar cómo firmamos digitalmente en ACIP y la herramienta que nosotros ponemos a disposición de manera gratuita para las entidades para que puedan también hacer uso de esta información en esta diapositiva tienen la información de contacto estamos en redes sociales como ACIP está ahí también mi número para que se puedan comunicar por WhatsApp entonces pido la palabra del coordinador para ver el tema de la habilitación de la zona de preguntas muy bien estimado licenciado invitamos a todos los colegas que deseen hacer su pregunta a través del micrófono puedan hacer clic en la manito que tenemos los habilitaremos enseguida estamos habilitando al licenciado Gonzalo Salazar al licenciado Pablo Aliaga y al licenciado portador del celular Galaxy A50 por favor estimados y a la licenciada Cristel Ríos tenemos en línea al licenciado Pablo Aliaga adelante estimado con su pregunta lo escuchamos buenas tardes primero agradecer al licenciado Alonso por la explicación muy interesante mire son hartas preguntas que se me vienen a la cabeza la primera ha hablado acerca del token ha hablado acerca del software que creo que esto abarca temas mucho más amplios ha hablado acerca de un código fuente inclusive yo quisiera pedirle por favor con todo respeto no sé si puede hacer una demostración técnica para que de alguna manera pueda o podamos comprender cómo se hace el uso de la firma digital por ejemplo en mi caso es para firmar muchos contratos de adhesión entonces a veces hay que firmar entonces me interesa mucho poder firmar de manera digital entonces quisiera no sé si se puede o en la segunda sesión poder hacer o podemos de alguna manera automatizar bajo qué lenguaje de programación está su código fuente muchas gracias efectivamente Pablo en la segunda parte de vamos a hacer una demostración de cómo se firma digitalmente vamos a tomar un ejemplo general vamos a elaborar un documento vamos a firmarlo digitalmente vamos a validarlo para que puedan ver ahí también se les va a mostrar las herramientas que nosotros tenemos y que están liberadas para que puedan ser integradas a las aplicaciones que estén desarrollando o también que puedan funcionar de manera independiente muy bien tenemos en línea al licenciado Gonzalo Salazar adelante simón licenciado lo escuchamos muchas gracias buenas tardes muchísimas gracias por la presentación por favor tengo tres consultas dos consultas en la página de ATSIP tenemos toda una sección que habla de cuentas corporativas quisiera pedirle por favor que pueda extender un poco esto y los casos que se pueden presentar las cuentas corporativas y asimismo si una agencia si uno se podría una empresa se podría postular como agencia de registro sin necesidad de comercializar los certificados mi segunda pregunta va con relación a la ley 164 de la ATT en su artículo 80 cita que los certificados emitidos por una autoridad de certificación extranjera también tendría la misma validez jurídica siempre y cuando este certificado sea reconocido por una autoridad de certificación autorizada a nivel nacional es decir así podría ser como se podría hay un flujo como se podría solicitar que un certificado extranjero sea válido es mi segunda pregunta y esto va en relación a la tercera que si bien hablábamos del tema de la reglamentación de la AFI en realidad la AFI nos está combinando si de manera excepcional permitir firmas electrónicas y sabemos incluso por la exposición que la firma electrónica no es no es válida pero nos indican que se implementen las medidas de seguridad dispuestas para las mismas que como que cuáles serían no entiendo y además nos habla de que no hay un costo para el cliente financiero entonces ahí se nos complica pedirle al cliente financiero bueno si te quiere llevar un contrato de servicio o de operación con el banco exigirle una firma digital verdad esas son las preguntas por favor muy gracias listo gracias a ti Gonzalo ok vamos a ir a tus preguntas uno por uno evidentemente nosotros tenemos una sección en nuestra página digital en firmadigital.org sobre las cuentas corporativas qué es lo que pasa cuando una institución una entidad pública o privada desea obtener un conjunto de certificados digitales nosotros tenemos la posibilidad de otorgarle una cuenta corporativa a esta persona para que pueda administrar el total de los certificados esto donde les va a ser útil se acuerdan que hablábamos de las renovaciones y de las emisiones acá a través de esta cuenta corporativa se otorga un administrador para que pueda ver y gestionar los certificados digitales de los miembros de su empresa en el sentido de que puede revocarlo sin necesidad de que el usuario titular lo haga o lo solicite o pueda verificar el seguimiento de las remisiones con cambio de titular a eso se refiere la cuenta corporativa nosotros hemos abierto esta figura para que puedan tener un administrador centralizado hay entidades hay empresas que tienen 40 80 certificados digitales en donde cuando una persona se va se desvincula medio complicado llamarle a veces decirle oye su estatus de vocación o pedir a la chible que los deboquen es mejor mucho más trágico de hecho hacerlo a través de una interfaz la habilitación de esta cuenta corporativa se hace a partir de un contrato con la empresa que está obteniendo los certificados en el sector público puede ser a través de una orden de servicio o una orden de compra sector privado es a través de un contrato como cualquier otra compra de algún servicio en este contrato es donde se define quién va a ser la persona encargada de la administración de esta cuenta corporativa y se le dan las credenciales correspondientes para que accedan a la esta interna después también hablaba sobre las agencias de registro privadas voy a ayudarme del gráfico de infraestructura nacional de certificación digital las agencias de registro yo les decía de que se tratan de los brazos operativos de una entidad certificadora entonces la agencia de registro va a tener que cumplir todo lo necesario todo lo requerido por la ATT hay una resolución administrativa específicamente que habla para las agencias de registro en uno de sus artículos se estipula que cada agencia de registro puede definir su límite su alcance el límite de su alcance en coordinación con entidad certificadora por ejemplo si yo soy una entidad financiera y decido implementar el uso de firma digital para mis clientes yo puedo decir a decirle oye quiero hacer una agencia de registro tuya pero solamente voy a emitir certificados digitales para mis clientes para aquellos que tengan alguna cuenta o para aquellos que van a abrir sus cuentas esto es posible si se puede hacer eso si se puede delimitar el alcance de una agencia de registro esto tiene que estar claro en un contrato la relación para agencias de registro se realizan a través de contratos que se tienen que renovar de manera anual porque es una especialización que está haciendo el estado un servicio del estado en nuestro caso para con terceros privados el proceso de acreditación de agencias de registro también está en nuestra página web pueden ingresar ahí se realiza un contrato se define si es que se va a utilizar un sistema si es que va a ser un sistema desarrollado si es que van a utilizar un sistema desarrollado operativo va a ser un sistema propio cuáles van a ser las medidas de seguridad los canales de comunicación etcétera se va a definir dónde se va a atender quién qué personas van a ser los oficiales de registro que van a realizar la atención a los usuarios todo eso se define y una vez se tenga por escrito y aprobado por ambas partes se demite una nota de solicitud a la ATT y con la ATT se hace una auditoría a la agencia de registro una auditoría técnica de cumplimiento una vez se pase esta auditoría de 100 la agencia de registro es autorizada para operar entonces es un procedimiento que nosotros con gusto lo podemos realizar con cualquier entidad privada para que podamos ampliar también el ámbito de acción de la firmabilidad un detalle con el tema un detalle importante que hay que tomar en cuenta es que en el contrato se establece se puede llegar a establecer estos aspectos de límites y todo ello pero no podemos tener precios preferenciales con las agencias de registro en lo que a los costos de certificados se refiere es decir si el certificado en nuestro caso el certificado de persona natural cuesta 195 no podemos decirle a la empresa oye tú lo vas a vender a 200 y te quedas con 5 se tiene que vender al mismo costo estipulado por la entidad certificadora se puede llegar a otro tipo de reglas comerciales pero eso ya va a depender de la relación que se dé entre cada una de las bueno con cada una de las entidades privadas que desean ser agencias de registro respecto a tu tercera pregunta el artículo 80 de la ley 164 evidentemente habla sobre los certificados digitales emitidos en el extranjero o por entidades certificadoras extranjeras el procedimiento que se tiene para esto es cuando yo tengo un documento firmado por algún certificado del extranjero y necesito validarlo acá en el territorio nacional puedo acercarme a alguna de las entidades certificadoras ya sea la pública o la privada y solicitar que me lo valide entonces ahí ya es un procedimiento que va a seguir entre entidades certificadoras la entidad certificadora se comunica nosotros en nuestro caso nos comunicaríamos con la entidad emisora de ese certificado y tenemos que comprobar que se están teniendo los mismos controles y mecanismos de seguridad que nosotros tenemos para emitir nuestro certificado es decir tenemos que asegurarnos de que los procedimientos sean seguros y confiables del otro lado para que nosotros podamos darle la validez a este certificado emitido por una entidad extranjera entonces la validez se da al certificado no a la entidad certificadora extranjera entonces solamente van a vamos a iniciar esos procedimientos cuando algún interesado nos haga las especies solicitadas un detalle igual acá que hay que tomar en cuenta es existen convenios bilaterales o multilaterales a nivel de países que otorgan validez legal de los certificados digitales para sumbros específicos un ejemplo claro de esto es la postilla los certificados les ponía el ejemplo del certificado de nacimiento los certificados digitales con los que se firma este certificado de nacimiento que está en un ejemplo que yo lo llevo a España en España ese certificado de nacimiento firmado con un certificado digital boliviano tiene validez legal gracias a que gracias a que Bolivia conforma parte del convenio de la Haya para la postilla digital entonces allá en España ellos conocen donde pueden validar sus respectivas apostillas no entrarán a nuestra página de validación ellos tienen su propia página de validación de documentos apostillados entonces en esa figura nuestros certificados bolivianos van a tener vigencia en los más de 200 países que utilizan también apostilla digital pero solamente en el rubro de apostilla bajo esta idea también se están manejando otros proyectos para dar también validez legal de nuestros certificados y obviamente también recibir otros certificados de países vecinos de la región y darles la validez también que corresponda cuando esto pase también lo vamos a hacer conocer a través de nuestras redes sociales o a través de nuestra página activa y por último el tema de la ASFI evidentemente en su circular han sacado la habilitación de firma digital y la firma electrónica para la apertura de cuentas entonces ya muchos bancos estaban utilizando este tema del panel de firma que es la firma electrónica en sus procesos de de firma perdón de apertura de cuentas entonces lo único que se está haciendo ahora es simplemente tratarles de forzar un poco más el tema de la firma digital si bien las entidades financieras tengo entendido pueden utilizar para firma electrónica hay que tener muy en mente que esta no tiene la misma validez legal de hecho no tiene validez legal como una firma digital entonces probablemente habrá que revisar o verificar los procedimientos de cada una de las entidades financieras para que puedan aplicar esta firma electrónica y pueda no sé ver el alcance de la misma ya para consultas más específicas recomiendo yo dirigirnos a ASFI siguiente pregunta perdón buenas tardes licenciado disculpe yo tenía dos consultas bueno de parte de como empresas digamos nosotros del sector privado cuál cuál sería más o menos el precio que ustedes manejan para personas jurídicas en cuanto al certificado y si esto es un precio anual o tiene un límite para cuántos certificados podemos usar y la segunda pregunta es que viendo el brochure que tienen en la ASIP hablan de que se finaliza con la emisión de un primer certificado que a qué se refieren con eso muchas gracias vamos a ver acá esta es la página de firmadigital.bo acá tenemos los precios los precios son por un certificado son precios unitarios para un certificado con una vigencia de un año en caso de persona natural tenemos el costo de 195 y para persona jurídica el costo de 370 también ofrecemos los dispositivos criptográficos que pueden o no adquirirlo con nosotros nosotros los vendemos a 175 bolivianos tengo entendido de que estos precios que la empresa la entidad certificadora privada están con unos precios distintos a estos nosotros estamos evaluando también el tema de la respectiva reducción y también el tema de promociones por cantidad de certificados digitales adquiridos eso lo estamos como les digo evaluando y en caso de alguna noticia igual lo vamos a hacer público respecto a si te he entendido bien tu pregunta me estabas preguntando sobre las de emisiones de los certificados digitales el certificado digital tiene una vigencia de un año dentro de este año yo puedo renovar bueno dentro de los últimos 30 días de este año yo puedo renovar y adquirir un nuevo certificado digital no es por si acaso de que se va a ampliar la vigencia de mi certificado no se va a emitir un nuevo certificado que se va a almacenar también en el dispositivo criptográfico las de emisiones igual van a ser nuevos certificados digitales que van a tener la vigencia del certificado inicial para que se pueda proceder a una de emisión es necesario revocar el primer certificado quiere decir que yo tengo que anular el certificado que he perdido o del anterior funcionario del anterior empleado para emitir un nuevo certificado digital a nombre de una nueva persona este certificado les repito la remisión es gratuita y el nuevo certificado va a tener la vigencia del tiempo restante de lo que me quedaba ok siguiente pregunta buenas tardes licenciado un favor quería hacer una consulta nosotros queremos tramitar la firma digital para una persona jurídica para la firma de un contrato el contrato es de forma comercial y me indicaron a través de mil de que solo por este tiempo de cuarentena solo podemos hacer el registro para de manera software en almacenamiento software es decir que tendría que elegir el nivel de seguridad normal y de ser así con esta firma se podría firmar un contrato muchas gracias nosotros ya hemos lanzado el tema del trámite 100% en línea y la entrega de los tokens ya va a ser previa coordinación podemos nosotros también emitir certificados con nivel de seguridad alta nosotros recomendamos a las entidades al sector privado a obtener este tipo de certificados si es que van a utilizarlo para interactuar con el sector público ¿por qué? porque hay esta resolución ministerial que restringe cierto tipo de cosas al sector público la resolución 0.235 pero si estamos hablando de de contratos entre privados esta resolución no aplica por lo tanto el único paraguas que tenemos es la ley 164 que nos dice que podemos firmar básicamente cualquier cosa con excepción de los actos propios de derechos también por lo tanto si es que tu contrato es entre privados podrían hacerlo ambos con certificado con nivel de seguridad normal basado en software un tema aquí importante que me gustaría tocar antes de pasar a la siguiente pregunta es que no hay la figura de mixta o sea si yo quiero firmarlo de manera manuscrita y se lo paso un escaneado para que la otra parte le ponga firma digital no funciona así la firma digital otorga validez legal en el mundo digital y la firma manuscrita otorga validez legal en el mundo físico no hay de momento una figura que permita combinar ambos mecanismos o ambos hacemos con firma digital o ambos hacemos con firma manuscrita hola 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 buenas tardes adelante con su pregunta ¿qué tal? gracias muy buenas tardes bueno en primer lugar un agradecimiento al licenciado Algo Sobera por la gentilidad de brindarnos este curso ¿no es cierto? bueno pasando al tema dentro del ámbito jurídico el procedimiento a nosotros nos exige acompañar una serie de pruebas junto con la demanda bueno donde muchos de ellos tienen que ser documentos originales o en su caso tienen que ser copias legalizadas entonces lo que a mí me interesa es cómo obtenemos en caso de las firmas digitales esta copia legalizada o simplemente la impresión del documento como tal ya consta o tiene validez de documento legalizado gracias ok ok Eric gracias a ti un tema importante acá les repito la firma digital da validez legal en el mundo digital si yo agarro y tengo el contrato de la compañera que nos hablaba lo tengo firmado por ambas partes de manera digital y yo lo imprimo ese contrato ese impreso no tiene validez legal porque no tiene la firma la firma que se ha otorgado está a nivel de base a nivel de estructura del documento en ese sentido obviamente hay que cambiar mucho la forma de ver las cosas las copias legalizadas por ejemplo ya no ya no existirían basta que yo copie ese archivo con las dos firmas y lo mande por correo electrónico o lo copian en un flash en un CD esa es una copia pero ya no sería una copia legalizada ese término creo yo para este día de la historia sería una copia original porque al ser a nivel de base conserva las firmas digitales de ambas partes de las partes que han intervenido en el contrato en la firma del contrato y son idénticos entonces puedo tener tantas copias como yo quiera y sin ningún tipo de costo cosa que ahora vemos en varios lugares que se piden copias legalizadas que implica normalmente un costo adicional para la población ya no hay eso habría que ver son copias idénticas esto también es un problema en qué sentido qué pasa si yo ese contrato que nos ponía de ejemplo la compañera decido invalidarlo en el mundo físico cuando decimos decidimos invalidar un contrato agarramos y rompemos el contrato la copia que existiese en el mundo digital tendría que ser algo similar tendría que agarrar y decirle oye tú sabes que el contrato ya no es válido o estás de acuerdo si estoy de acuerdo ya vos da tu archivo yo vos da merche vos damos nuestros archivos pero probablemente se ha quedado la copia en el correo que me han mandado probablemente mi equipo se sincronizaba con google drive en alguna nube así que hay una copia también en esa nube probablemente me lo han mandado por whatsapp y está en mi celular entonces es muy medio complicado anular un documento con firma digital ¿qué es lo que se hace en esta figura? lo que nosotros recomendamos es emitir un nuevo documento firmado por las partes que han intervenido en el documento inicial y en este nuevo documento se tiene que indicar que el documento inicial es impálido anular hacer una especie de nota de anulación del contrato del documento entonces esto si en algún momento alguien aparece con el documento inicial y nos dice mira yo tengo este contrato y lo han firmado y es legal así pero después hemos sacado este otro documento que dice que es anulado y además hemos tenido la iniciativa de socializarlo y de publicarlo para que todos los involucrados sepan que este documento ha sido anulado entonces como se dan cuenta hay que cambiar la forma de pensar de cuando se implementa el uso de firma digital ¿no? se están tomando iniciativas con el precisamente con todo el aparato judicial para que nuestros jueces fiscales puedan tomar conocimiento y también entren al mundo tecnológico y puedan hacer uso de esta firma digital y nos evitemos la petición de pruebas físicas ¿no? ya hay que cambiar esa entrega ya no voy a pedirle todo el fajo o el manojo de documentos de pruebas ¿no? probablemente ahora sea un CD o sea un flash que se yo ¿no? entonces hay que cambiar de a poquito todo esto siguiente pregunta por favor si es que hay vamos a continuar mi estimado con la exposición luego vamos a habilitar otra ronda de preguntas al finalizar nuevamente perfecto muchas gracias entonces ok para la demostración hoy día voy a utilizar una herramienta que nosotros hemos puesto a disposición del público en general ingresan a la página firma digital y en la parte final se encuentran este herramienta ¿no? Jacobitus Firm que es el gestionador de token que es el el aparatito que lo tengo ahorita se me va a dar un minuto perdón disculpen es el dispositivo criptográfico esta herramienta pido nos sirve para administrar este certificado el certificado digital que lo tenemos almacenado la que tenemos acá al lado es para administrar los certificados por software que se emitan a través del archivo en nuestro caso como les decía vamos a utilizar con esto esta aplicación se hacen que en el enlace van a poder ver las características de la aplicación tenemos videos tutoriales primero que es multiplataforma vamos a utilizarlo tanto para Windows o para Linux y vamos a ver también videos tutoriales para cada una de las plataformas como instalar como instalar el driver como configurar perfiles como cambiar el pin del token etc y también van a poder acceder al código fuente que era un punto importante que nos pedía Pablo en la zona de preguntas entonces aquí pueden ver el código fuente de esta aplicación de nuestro jacobitus feed en el código fuente está abierto pueden hacer sugerencias pueden de mejoras pueden detectar bugs si es que existen y nosotros los vamos a atender también hay una todo un manual de cómo compilar esta aplicación y llegar a la misma versión que tenemos acá en el caso de Windows que es la mayoría que creo todos utilizamos nos habla también sobre los modelos de tokens que actualmente existen en Bolivia IPAS 2003 el Atena y el SafeNet que son los que más se utilizan en el territorio boliviano el que tenemos acá es el si me permite una cámara es el IPAS que es el que nosotros comercializamos esta aplicación es compatible con los tres modelos y sirve para generar par de claves importar los exportes certificados y para firmar mi comando entonces acá tenemos también los drivers de cada uno de estos modelos tenemos el respectivo de una universidad y tenemos la descarga de la aplicación entonces pueden descargarla pueden ver los videos no sé si es que tienen más dudas yo voy a entrar a la aplicación también voy a abrir mientras abre un documento en Word estoy creando un documento en Word un documento cualquiera y lo voy a guardar voy a guardar mi escritorio y contrato entre partes ok estoy guardando con formato .docx y también lo voy a exportar a formato .pdf también en el escritorio ok tengo el mismo contrato en formato .pdf entonces si vemos la aplicación ya me ha abierto ahora voy a proceder a conectar el token y vamos a ver que la aplicación me va a reconocer el token le doble acá está buscando y ahí tenemos el dispositivo conectado para yo acceder y poder interactuar con mi certificado como les había dicho es necesario tener una contación un pin voy a poner el pin acá y aquí ya tengo yo puedo ver que es lo que hay dentro de mi token está mi certificado y está mi clave privada la clave privada es la que se utiliza para firmar propiamente dicho y el certificado es la información mi información la que está cargada el certificado es lo que se incrusta al documento cuando lo firme entonces acá yo puedo pueden ver las opciones firmar yo le doy firmar voy a buscar voy a buscar el documento tengo el documento acá contacto entre partes este documento está abierto acá si se fijan es una hoja básicamente en blanco si se contrato entre partes es contrato voy a firmar este documento vuelvo a la aplicación le digo firmar la aplicación lo que está haciendo es acceder al token extraer el certificado y firmar el hash del documento con la llave privada entonces me va a devolver un documento firmado me dice donde quieres guardarlo entonces yo voy a guardarlo en el mismo lugar en el escritorio guardarlo listo entonces me ha creado si se fijan un documento en mi ruta y el documento se llama contrato entre partes punto firmado punto pdf voy a abrir ese documento acá está si se pueden fijar dice este es el original contrato entre partes y este es el contrato entre partes firmado yo lo voy a abrir entonces si se fijan el documento visualmente es idéntico al aquí está toda la hoja y voy a abrir el otro el original si se fijan ambos documentos son idénticos ahora voy a entrar acá y tengo el documento en roja tengo el firmado y el firmado pdf estos son los dos documentos en pdf si se fijan el original pesaba 53k y el firmado pesa 70k es un poquito más grande esto es porque como les había dicho internamente se ha firmado está la información ahí de la persona si es que hubiese otra persona que firma digitalmente este documento el archivo va a crecer un poquito más y un poquito más así conforme va aumentando la cantidad de personas que están firmando ahora voy a entrar acá a la página validar.firmadigital.bo que es donde nosotros validamos estos documentos se herramienta validar el documento a partir de su respectiva huella digital o hash un tema acá que les quiero resaltar es que nosotros como adzip no almacenamos el documento firmado ni el nombre del documento simplemente leemos el hash los bytes acá estoy cargando el documento firmado digitalmente y lo tengo acá documento contrato en que parte es .firmado .pdf si yo hago clic sobre el nombre sobre mi nombre veo acá cuatro cosas no sé si se alcanza a ver vamos a ampliar un poquito acá que dice documento auténtico esto quiere decir que el documento no ha sido modificado después de la firma si yo el pdf firmado le puedo aumentar un punto le aumento un punto una coma o una imagen después de haberlo firmado esta opción me va a dar endoship me va a decir tu documento ha sido modificado después la segunda validación que se realiza es la cadena de confianza que nos dice que está dentro de la infraestructura de clases públicas del estado por lo tanto tiene validez esto quiere decir que se está verificando que el certificado con el que yo he firmado haya sido emitido por una entidad certificadora autorizada si bien se pueden crear certificados digitales en un equipo cualquiera estos no tienen la validez legal porque no han sido emitidos por una entidad certificadora autorizada ya sea archivo ya sea cualquier entidad privada existen mecanismos para validar esta cadena de confianza en caso de que se detecte que no ha sido emitido por una entidad certificadora autorizada este segundo opción nos va a dar en el ojito también la tercera y la cuarta opción son perdón el tercer y el cuarto punto son muy similares el tercero habla sobre firmado dentro del periodo de vigencia mi certificado está vigente si no equivoco está hasta el 29 de diciembre del 2020 y como está vigente desde el 30 de diciembre como estoy dentro del periodo de vigencia entonces me da ver si yo firmase un documento fuera del periodo de vigencia este tercer aspecto va a estar siendo citado también cuarto firmado con certificado no devocado esto es cuando yo anulo mi certificado si digamos hoy día yo no sé he salido algunos de unión con mi con mi token y he dejado mi token ahí en esos de unión yo salí y volví a mi casa si yo no devoco el certificado y alguien malintencionado encuentra mi token y conoce mi contraseña podría firmar digitalmente entonces y tiene toda la validez legal que ya lo hemos expuesto para evitar eso se hace la devocación como les decía cuando hablábamos de la continuidad del servicio yo lo mejor que hubiese pasado sería yo llegando a mi casa me percato que no tengo mi certificado no tengo mi token llamo a chip revoco mi certificado llamo eso de las cuatro si a las seis alguien encuentra mi certificado mi token y firma como está firmando posterior a la devocación ese documento no va a tener validez legal porque no va a cumplir cuando se valide ese documento firmado este aspecto nos va a dar en el ojito cuando se devoca un certificado este no desaparece del servicio de los registrados sigue almacenado ahí por su casa solamente que la información se cruza cuando se valide el documento si un documento tuviese tres cuatro firmas se van a utilizar las mismas cuatro validaciones con las tres o cuatro firmas si tuviese cuatro firmas cuando son cuatro validaciones son dieciséis validaciones en total de esas dieciséis validaciones basta que una tenga su cheque en su ojito y el documento no tiene validez legal entonces es importante tener en cuenta eso además de esta información nosotros mostramos acá como ven en la presentación la información asociada ya no al documento sino al certificado digital en este caso vemos el nombre del titular mi nombre mi organización a qué entidad pertenezco a qué unidad pertenezco cuál es mi cargo cuál es mi correo electrónico qué entidad así la emisora de cuándo a cuándo es el periodo de vigencia de mi certificado si es devocado o no es devocado y además en las últimas tres líneas vemos que es de persona jurídica nivel de seguridad alto y además firma simple esta aplicación que hemos utilizado también sirve para también puede ser utilizada para la implementación de sistemas desarrollados por parte de ustedes en sus respectivas empresas además de mostrarnos una interfaz visual si se quiere también nos muestra una nos expone servicios servicios web a nivel local quiere decir que las aplicaciones que nosotros podamos desarrollar en nuestra empresa o que podamos integrar en nuestra empresa pueden consumir los servicios web que este sistema expone para hacer distintos tipos de acciones tiene el estado del token por ejemplo acá me voy a grabar voy a copiar esta dirección web este servicio web y aquí me puede decir este servicio me contesta con que el token está conectado se ha obtenido la lista de tokens y además me habla sobre el único token que tengo conectado que es un y pasa otro entonces son varios servicios que se exponen que se pueden integrar a las aplicaciones que vayamos desarrollando hay acá el más el más importante que es el de firmar que está firmar solicitudes jwf podemos cambiar el pin del token también para esto es para validar las firmas de un documento pdf por ejemplo le paso el documento en pdf en hash y ya me devolverá un resultado como este en donde nos dice si el documento ha sido modificado si está revocado si hay cadena de confianza todo lo que hemos visto en esta interfaz que es mucho más gráfica se la puede obtener también a nivel de servicio web para que nosotros podamos hacerla en en nuestro propio sistema y eso es lo que se lo que usamos nosotros en nuestro sistema de gestión documental tenemos este es el sistema que utilizamos en el zip este sistema nos permite a nosotros generar documentos ya no hacemos los documentos en el word o en alguna otra solución o en algún otro editor de texto lo hacemos acá este sistema permite configurar el conjunto de plantillas y definir cuál va a ser su formato no estoy ingresando yo ahora un informe técnico nosotros en el zip vamos a definir que los informes técnicos tengan antecedentes de desarrollo conclusiones y recomendaciones yo puedo definir acá el sujo o mandar un informe a mi jefe de innovación y de desarrollo vía no sé pues voy a buscar vía mi asesor legal entonces yo escribo acá voy a avanzar hoy día los antecedentes esta noche el desarrollo mañana terminaré conclusiones y mañana mediodía recomendación yo lo voy grabando y cuando yo ya lo termine lo puedo enviar a la siguiente persona ¿qué va a pasar acá? cuando yo he definido estos participantes yo estoy definiendo el workflow de este documento de este informe técnico lo que quiere decir que cuando yo lo envíe este documento va a pasar a la siguiente persona en el workflow que yo he definido en este caso a mi asesor legal si es que él bueno él va a tener dos opciones o aprobar o rechazar si él aprueba va a pasar a la siguiente instancia y si es rechaza va a volver a mí para que yo modifique cuando es rechace va a poder tener la opción de mostrarme de ponerme algunos comentarios decirme muy extenso tu decedorio o muy técnico o aumenta la normativa legal en antecedentes que se yo no va a dar algunos si es que lo aprueba va a pasar a la siguiente instancia que en este caso es mi jefe de unidad de innovación de salud igual él puede rechazarlo o aprobar si él lo rechaza el informe va a venir directamente donde mí para que yo pueda hacer las correcciones que él me sugiere pero si él aprueba como es la última instancia en el en el flujo que yo he definido el sistema va a agarrar y va a generar un site para el documento y le va a poner la fecha de aprobación entonces este documento cuando es aprobado va a volver a mí pero ya no en forma de de plantilla si se quiere va a volver en formato pdf ¿para qué? para que yo lo firme como ya está aprobado ya no se puede modificar ¿no? entonces yo lo firmo termino de firmarlo va a pasar a la siguiente bandeja de perdón va a pasar a la siguiente persona en su bandeja de firma a Carlos Aguilar cuando él lo firme va a pasar a Albert Reyn esta bandeja de firma es la que yo tengo acá a la izquierda voy a ingresar ahora en donde yo veo todos los documentos que están pendientes de mi firma cuando yo voy a entrar a este por ejemplo cuando yo termine de firmar este documento pasará a la siguiente persona que le corresponde a firmar ¿no? en este caso yo soy el primero por lo tanto cuando yo termine de firmarlo va a pasar a Alberto y después va a pasar a Teodoro ¿puedo agarrar y firmar uno por uno o puedo agarrar y firmar todos? acá es importante resaltar la diferencia entre firma masiva es firma automática lo que estoy haciendo acá no es firma automática ¿no? ¿por qué? porque cuando yo le dé clic al botón firmar el sistema va a agarrar y me va a pedir el pin de mi token tal cual hemos visto en la otra aplicación ¿no? solo que en este lado es el entorno de web ahí se está obteniendo esos documentos y me va a pedir ahorita entonces esperamos un instante acá está que está el mismo token me pide mi pin yo pongo mi pin le doy firmar y va a comenzar a firmar todos los que he seleccionado eso es firma masiva no es firma automática ¿por qué? la firma automática es cuando yo no intervengo en el proceso no tendría que darle firmar y debería aparecer firmada automáticamente entonces es importante tener en cuenta esta diferencia ¿por qué puedo hacer firma masiva? porque se supone que estos documentos o bien yo ya los o bien yo los he hecho y estoy consciente de lo que he hecho o bien han sido documentos que han pasado por mi persona para que yo los apruebe estoy entrando a otra a otro otro documento ¿no? en este caso es un documento que yo soy la última persona cuando yo lo he aprobado se ha generado su respectivo site se ha puesto su respectiva fecha ya lo han firmado las otras dos personas por lo tanto yo puedo yo soy la última persona que firme al principio yo he tenido que leer he tenido que aprobar voy a tener que devolver si escribes algún error y ya por eso es que la firma ya es simplemente una formalidad entre comillas ¿no? de lo que se está haciendo este sistema como trabaja con el token con el susto descriptor así consume estos servicios los servicios que les había mostrado acá los proyectos estos servicios para poder interactuar con el token entonces como pueden ver si es que están pensando en desarrollar o implementar firma digital nosotros les podemos proporcionar estas herramientas para que puedan implementarlo ya en sus sistemas desarrollados o inclusive este sistema de plantillas también está liberado por lo tanto también pueden implementarlo de manera gratuita nosotros también podemos asesorarlos este es un sistema desarrollado por la AGTIC pero nosotros como hace uso de firma digital también tenemos conocimiento y les apoyamos bueno cesaríamos con eso la segunda parte de la de este pequeño taller y estaría ya a la espera de sus de sus preguntas ¿no? si es que tuviese sobre esta parte o sobre la primera muchas gracias estimado nuevamente vamos a habilitar algunos participantes para que puedan hacer sus preguntas estamos habilitando al licenciado Juan Pérez al licenciado Mauricio Sánchez al licenciado Eddie a la licenciada Marcela Barrón por favor estimados podríamos habilitar los micrófonos tenemos en línea al licenciado Mauricio Sánchez adelante estimado con su consulta ¿cómo están? buenas tardes muchas gracias por la presentación mi consulta es la siguiente nosotros tenemos un software que nos permite hacer las firmas digitales pero no con este tipo de modalidad ¿no? es simplemente que el usuario ingresa y bueno él pone la firma digital digitalizada o no sé qué termina utilizar y él firma el documento y nos lo devuelve es un proceso similar que ustedes tienen pero ya con la firma digital ¿no? entonces para darle validez a ese documento nosotros tendríamos que primero hacer que pase por todo ese proceso y recién poner la firma digital o cada usuario que firma el documento tendría que tener su firma digital también ok bueno mucho depende de tu operativa misma ¿no? si al final no sé si dentro de tu flujo estamos hablando de un documento que solamente tiene que tener la firma de qué sé yo de tu presidente o de tu gerente entonces puedes conservar todo tu sistema actual y únicamente implementar firma digital para tu gerente si es necesario de que esté firmado por todos los que han intervenido en el documento deberían obtener certificados digitales cada uno de ellos ahora en el ejemplo que yo les he puesto si se dan cuenta la firma ha sido colocada el sistema de correspondencia que tenemos la firma va a ser colocada una vez se apruebe el documento ¿por qué? ¿qué pasa si nosotros hacemos la firma conforme va avanzando? digamos en el ejemplo que yo tenía que era un informe técnico yo firmaba o sea yo elaboraba el documento y lo firmaba pasaba a la siguiente instancia y resulta que ha detectado un error una inconsistencia o pide que esté más claro algo en este caso Alberto puede devolverme el documento pero si yo ya lo he firmado digitalmente cuando yo lo modifique el documento voy a tener que volver a firmarlo para que no se marque como documento adulterado que es la primera la primera validación que tenemos en lo que es la firma que es un documento auténtico entonces lo que hay que hacer lo óptimo que hay que hacer es que se firme una vez que el documento ya no surja a cambio entonces no es recomendable que se vaya firmando en cada etapa sino una vez que haya llegado a la etapa final de 100 se proceda a la firma por cada uno de los que han participado en el documento ahora ahí como te digo si digamos en mi reglamentación interna de gestión documental establecemos que solamente lo va a firmar el último de la cadena del workflow que se ha definido entonces en este caso ya no necesitaríamos Alberto ni yo certificados digitales esto tienes que contrastarlo también con la necesidad que puedas tener tú en algún momento de utilizar los documentos que estás generando para instancias legales no te olvides de que la firma digital además de ser seguro y además de ser una identificación de quien está participando en el documento otorga validez legal y probatoria a los documentos que se estén firmando por lo tanto si es que aparece un documento firmado como es el certificado digital yo no puedo negar en esa posibilidad no lo he firmado existe un principio de no repudio asociado a la firma digital que evita este tipo de cosas entonces son cosas que tienes que tomar en cuenta al final la decisión es de tu empresa o de tu sistema como ustedes lo diseñen y como lo vayan a procesar realizar el procedimiento gracias un siguiente pregunta por favor tenemos en línea también al licenciado eddy al licenciado juan pérez mauricio sánchez y marcela barrón estimados licenciados podríamos habilitar su micrófono por favor adelante licenciada marcela la escuchamos gracias buenas tardes y muchas gracias por el curso bastante interesante y práctico para todas las empresas son tres consultas las que tengo con relación a las firmas de contratos que tenemos entre personas particulares los reconocimientos de estos contratos ya por vía notarial cuando se requieran de protocolizaciones por ejemplo por constituciones de garantías los notarios van a aceptar estos documentos con firma digital o que otra formalidad tendría que tener esa es una consulta y otra el registro de estas de nuestros clientes tenemos una empresa que tiene más de dos mil clientes y tenemos un flujo constante de contratos que suscribimos con varias empresas entonces nuestros clientes nosotros podríamos ser registradores de la firma digital de nuestros clientes no comercializar pero sí ser registradores y qué trámite tendríamos que hacer para habilitarnos como registradores respecto a tu primera pregunta el año pasado a mediados de agosto se ha iniciado la implementación del sistema del notariado a la cabeza del DIRNOPRUM en donde se está llevando esta tecnología de firma digital a a los notarios de hecho ya se han emitido certificados digitales ya se han entregado certificados digitales a los notarios de siete de los nueve departamentos para que puedan ya comenzar con este sistema lamentablemente por la coyuntura que hemos tenido en septiembre desde septiembre del año pasado y ahora para el sistema de la cuarentena el lanzamiento de este sistema ha sido postergado sin embargo está pensado para que ellos también puedan realizar todos estos trabajos estas operaciones que tú dices respecto a las garantías respecto a la notaría de los contratos entre particulares está pensado para que se haga también de manera digital entonces más detalle de esto seguramente lo tiene el DIRNOPRUM la dirección del notariado multinacional pero esperamos que lo más antes posible se lance este sistema que nos va a beneficiar a todos respecto al tema de las agencias registradoras si hace un instante ya les comentaba sobre la posibilidad que existe si pueden hacer si pueden las entidades privadas el sector privado puede ser agencias de registro de una entidad certificadora pública pueden ser agencias de registro de nosotros para ello existe una resolución administrativa del ATT y pueden delimitar el alcance de su campo de acción pueden decir ok solamente voy a registrar a mis usuarios solamente voy a registrar a mis clientes o solamente voy a registrar a mi a mi personal que se yo entonces esto se conversa se estipula en el contrato que se vaya a firmar y no habría ninguna ninguna dificultad el procedimiento ya lo había mencionado hace un instante en la anterior ronda de pregunta hay que seguir en la resolución administrativa regulatoria 272 de la del ATT y en donde están los pasos de requisitos y procedimientos pero no habría ningún problema tenemos a la licenciada Sandra Aguirre con el micrófono adelante estimada licenciada con su consulta buenas tardes ¿me escucha? bueno sí escucho ya licenciado una una consulta usted o como institución ¿tiene algún antecedente de algún proceso de implementación de esta firma digital por parte digamos del sistema judicial ya que como vemos en su exposición que existe como el es decir como una institución como una institución como el ministerio de trabajo ya tiene implementada esta firma judicial sobre firma digital perdón ¿tenemos algún antecedente con el sistema judicial licenciado? ok tengo entendido que la JETIC está estaba avanzando también con los procedimientos de simplificación de la justicia en donde en varios aspectos iban a involucrar el uso de firma digital y si va a ser capacitación sobre firma digital esto supongo que lo van a lo van a retomar también esta gestión no estoy seguro hasta que cuál es el alcance real de esta de esta iniciativa pero sí 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 va a ser en este sentido ¿no? fuera de eso nosotros constantemente realizamos capacitaciones sobre todo en el aspecto normativo diferente a la firma digital a instituciones como la Fiscalía General ¿no? como el Ministerio de Justicia para que ellos tengan conocimiento y puedan también estar conscientes cuando se presente algún caso o se presente alguna necesidad de firma digital ¿no? nosotros nosotros con esto con esto termino Sandra nosotros ayudamos a las entidades a la implementación de firma digital la iniciativa y los procedimientos que cada una entidad sea pública o privada decida implementar es decisión de ellos ¿no? se comunican con nosotros en el sector privado han venido varias empresas aseguradoras varias entidades financieras se nos han acercado para decirnos queremos hacer esto si puede nosotros les orientamos igual pasa con las entidades públicas ¿no? podemos hacer esto si pueden hacerlo de esta forma nosotros si bien podemos mandar notas indicando simplemente el mismo utilizo las entidades de cada una muy bien tenemos habilitados a los licenciados Juan Pérez Dunesca Huarita Betty Pérez a la licenciada Maciel y al licenciado Marcelo estimados licenciados si podríamos habilitar ahí tenemos el licenciado Juan Pérez adelante estimados licenciados ¿cómo están? muy buenas tardes bueno interesante el curso bueno Dios es encargado de una de la parte contable de una entidad financiera ¿cómo se podría adecuar esta la firma digital en procesos donde aterricen en comprobantes contables para poder emitir estados financieros a la ASFI en forma diaria? ya mira varias varias respecto a lo que son los comprobantes y todo el tema financiero hay que ver cuál es la reglamentación que nos presenta la ASFI y el Ministerio de Economía si es que si es que aplica no se aplica al sector financiero respecto a los comprobantes pero hay que ver que ellos reciban esta documentación o estos tipos de documentos firmados digitalmente yo les mencionaba de el decreto supremo 3525 en donde indica que ya se pueden las entidades ya tienen que recibir documentos ya sean estados financieros ya sea documentación podemos nosotros podríamos dentro de lo que respecta a este decreto mandar los firmados digitalmente ahora para ya consultas y procedimientos mucho más específicos hay que referirnos al ente devolador o a la entidad con la que se trabaja directamente para decirles y tomar la iniciativa nosotros y decirles oigan queremos implementar y mandarles los comprobantes contables firmados digitalmente ¿cómo podemos hacer? ¿cuál es la mejor forma para que trabajemos bien esta iniciativa por ejemplo ha sido tomada de esta forma en las empresas aseguradoras las empresas aseguradoras es una historia muy interesante hace dos años se nos han acercado una empresa aseguradora y nos esperamos implementar firma digital en nuestros procesos de pólizas para facilitar el trabajo a nuestros clientes y nos han agradado nosotros hemos dicho que puedes hacer esto la ley te permite esto pero andate a la APS que es tu ente regulador y consultarles si lo que tú estás planteando hacer en base a lo que nosotros te hemos dicho se puede hacer entonces ellos han ido donde la APS la APS en esos hace dos años en esos momentos no no les ha tirado mucha importancia a esta empresa aseguradora ellos de todas formas han decidido implementar la firma digital y han empezado a ganar cuota de clientes entonces después se han pasado la voz entre clientes ha venido otra empresa aseguradora igual donde nosotros nosotros les hemos dicho exactamente lo mismo mira puedes hacer esto la normativa te permite hacer esto esto es tu paraguas etcétera pero anda a la APS que es su ente regulador ellos fueron tampoco les tiraron y así fueron tres cuatro aseguradoras bajo el mismo flujo primero de nosotros la APS y al final cada una de las aseguradoras como la APS no les decía mucho empezaron a realizar sus procesos de manera distinta entonces si bien cumplían sus expectativas de reglamentación como no era no era muy específica respecto al uso de firma digital empezaron a recibir documentos con distintos formatos que uno tenía QR el otro no tenía QR el otro tenía una leyenda que eran más páginas el otro mandaba solamente la página sobre la información que era necesaria mandar a la APS entonces cuando vieron este carnaval de distintas formas de presentar la misma información recién la APS se puso en contacto con nosotros e hicimos un trabajo en equipo junto con la asociación de empresas aseguradoras si no me equivoco de Bolivia en donde se veía la forma de unificar esos procedimientos entonces lo importante de la historia que les comento es que podamos nosotros trabajar de manera conjunta en el sentido queremos implementar firma digital en nuestros comprobantes contables ok esto a donde va va a tales instancias ok juntémonos con esas instancias y les digamos queremos hacer esto mira existe este paraguas existe esta normativa tenemos la posibilidad de hacerlo como es la mejor forma de que te llegue o de que te mandemos o de que trabajemos mira tú también implementa y puedes responderme también de esta forma etcétera no hay una una receta que les diga o que quieren implementar en comprobantes toma eso sí tienes que seguir esto y eso es el modelo es dependiendo de la necesidad y más en el sector privado que cada entidad cada empresa es totalmente distinta una de otra buenas tardes buenas tardes disculpe buenas tardes una consulta bueno yo soy transportista internacional tenemos nosotros la firma digital con aduana otorgada por H entonces quiero consultarles si este token me sirve para poder realizar otras firmas con otras entidades públicas o privadas segunda pregunta y si es que me aceptara algún ente particular o otra empresa con las cuales trabajo mandar una un contrato firmado digitalmente si es que fuera válido este mismo token o en cambio tengo que comprar nuevamente otros o para cada institución o para cada empresa privada otro nuevo token ok muchas gracias betty muy buena muy buena tu pregunta el certificado que se te ha emitido te sirve para firmar cualquier tipo de documento no es necesario que obtengas un nuevo certificado por cada uno de los distintos sistemas si digamos tú eres como dijiste operador transportista entras dentro del sistema sumo mañana se lanza el sistema de facturación electrónica tienes que facturar es necesario que obtengas otra factura si en algún punto algún otro también decide implementar firma digital los notarios tú podrías acercarte a los notarios y firmar también tus documentos con firma digital con el mismo token con el mismo certificado salvo que exista reglamentación específica por cada uno de los duos por ejemplo la aduana nacional ha en su última reglamentación respecto al uso de firma digital para los procesos de importación ha obligado a los operadores a obtener su certificado de persona natural solamente se puede firmar con certificado de persona natural si no me equivoco si digamos mañana viene impuesto si te dices es que las facturas solamente me firman con certificado de persona jurídica en este caso si vas a necesitar otro tipo de certificado para cumplir la reglamentación específica de momento ninguna entidad ninguna ninguna entidad ha emitido reglamentación tan específica como la aduana la aduana es la única que está distinguiendo que sea solamente de título de certificado de persona natural entonces eso es una buena pregunta hay que tenerla en cuenta después en ese mismo sentido las entidades privadas pueden aceptar los contratos firmados con este certificado digital siempre y cuando exista acuerdo entre partes si digamos tú quieres firmar un contrato con alguna con algún distribuidor privado digamos si el distribuidor no tiene firma digital tú no puedes obligarlo si puedes tratar de convencerlo que es distinto para que firmen digitalmente pero solamente se va se tendría que afirmar si es que hay acuerdo entre partes hola buenas tardes como está buena estimada adelante con su consulta buenas tardes bueno yo soy dunesca en primer lugar quisiera agradecer al licenciado Alonso por toda la información que nos está brindando también al equipo logístico de la confederación nacional de profesionales y al licenciado Zurich bueno tengo varias consultas la primera es si la firma digital se puede implementar para certificados académicos por ejemplo para certificados de licenciatura maestrías certificados de cursos de actualización con 10 horas de horas académicas la segunda consulta que tengo es si yo como empresa privada para solicitar mediante una nota con firma digitalizada la renovación de una boleta de garantía o la solicitud de un préstamo bancario es necesario que el banco tenga o use una firma digital y la bueno la tercera pregunta quería unos ejemplos de los cuales de los trámites que no se pueden realizar con firma digital en tanto aseguradoras como bancos y mi última preguntita sería si es posible la firma digital en el área contable por ejemplo en los balances o estados financieros generales comprobantes diario etcétera y si esto bueno tendría que ir a la entidad regularizadora por ejemplo la autoridad de empresas gracias un favor de la tercera pregunta me puedes repetir tengo sobre los certificados académicos sobre las boletas de garantía en el caso de los bancos y sobre los documentos contables ¿cuál era la tercera? la tercera es algunos ejemplos de trámites que no se pueden realizar con firma digital en bancos y en aseguradores si es que tiene en cuanto a su experiencia licenciada ok gracias bueno respondiendo a tus preguntas respecto a los certificados académicos evidentemente dentro de lo que la ley nos dice la ley 164 nos dice si podemos hacerlo de hecho nosotros en ACIP tenemos una una plataforma en donde los talleres que realizamos como estos emitimos certificados firmados digitalmente que se les envía a sus respectivos codos académicos de los participantes es si se puede hacer sin embargo si vamos un poquito más allá si vamos por ejemplo a los títulos de profesión nacional perdón a los títulos de bachiller o a los títulos de licenciatura de las universidades ahí ya tendríamos que conversar con el ministerio de educación por ejemplo para que se pueda dentro del marco de la ley 164 habilitar estas figuras en los títulos en estos títulos para que también se permitan respecto a las a las boletas de garantía y entidades financieras les reitero que el tema de recepción de documentos firmados digitalmente están es obligatorio en el sector público en el sector privado va a depender mucho de cómo opera cada una de estas entidades financieras si nosotros tenemos una firma digital y queremos mandar estos documentos a esta entidad financiera tendríamos que consultarle y decirle bien me permiten tengo esta tecnología que quiero implementar y quiero que me ayudes y quiero que me aceptes no voy a que verlo no te olvides que es un tema de acuerdo entre partes respecto a los ejemplos en donde no se puede utilizar firma digital de momento solamente por las exclusiones que tenemos en la lista de 64 solamente son los sectores propios de derecho a familia y los que se requieran presencia física fuera de esto en nuestra experiencia como ACHIP no hemos tenido ningún otro procedimiento en donde no se puede aplicar firma digital conceptualmente hablando si bien existen algunas limitaciones a nivel operativo esto no tiene que ver con las limitaciones de aplicación de la firma digital explico un poco sobre este tema operativo una vez nos teníamos teníamos una reunión con una empresa que dentro de sus negocios dentro de su forma de negocio era la emisión de un tipo de documento y que a partir de ese tipo de documento también realizaba cobros por las copias que se requieran de este tipo de documento original cuando nosotros les dijimos oye puedes llevar todo esto al mundo digital y vas a tener tus documentos firmados digitalmente ellos estaban felices que bien vamos a optimizar procesos y no se que y cuando llegamos a este tema de las copias que para ellos eran copias legalizadas les dijimos ya no va a ser necesario ¿por qué? porque alguien va a gastar y vas a poder copiar tu documento n veces y ya no te cuesta nada no necesitas algún abogado necesitas alguien que te legalice la copia ahí ellos dijeron ok entonces acá la pagamos ¿por qué? porque este es un ingreso para nuestra empresa no podemos nosotros quitar este ingreso porque nos afecta todo nuestro modelo de negocio entonces ahí la limitación que existía era por el nivel operativo no tanto técnico ni normativo otra 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 de las ese es un ejemplo entonces habría que ver como te decía al principio con cada una de las entidades financieras para ver hasta qué punto se pueden ellos están preparados o están listos a prepararse en realidad para recibir documentos firmados digitalmente lo mismo pasa con los documentos contables que se vayan a generar igual si es que nosotros queremos generar bueno llegamos al punto en donde generamos todo digitalmente el siguiente paso evidentemente es emitir esta información de manera digital a a las entidades reguladoras o a entidades terceras entidades pero esto también debiera ser de manera consensuada decirles oye mira quiero mandarte esto inclusive si es entidad pública si bien existe el decreto supremo que nuevamente les obliga a recibir documentos firmados digitalmente hay que coordinar con ellos y decirles o digan este decreto dice que quiero mandarte como la hago a través de que canal si no se hace de manera controlada podemos entrar en un caos si nosotros por ejemplo este decreto de la recepción de documentos firmados digitalmente para el sector público ha sido emitido hace dos años si nosotros hace dos años hubiésemos dicho que bien hace el decreto a partir de mañana no imprimimos nada y mandamos de manera digital a todo lado hay entidades que no están preparadas para esto y probablemente nos van a decir es que no puedo decidirte o ya tengo que cumplir tu decreto mandarle al correo de fulanito y probablemente la correspondencia se pierda y así entonces hay que hacerlo de manera conjunta de manera coordinada ya sea como ejemplo en el sector público o también en el sector privado para que juntos podamos salir de manera exitosa con la implementación de esta tecnología que como han podido ver nos trae más ventajas que desventajas Bueno Buenas tardes licenciado ¿Aló? ¿Aló? Licenciado Maciel Perdón le hablo nuevamente una consultita por favor deseaba saber en esta situación como le comentaba hace un momento si creamos nuestro perfil con un almacenamiento software y firmamos un contrato en estos días es posible que en días posteriores cuando se levante la cuarentena podríamos cambiar el almacenamiento a un token o un HCM y bueno yo le hablo de Cochabamba hay oficinas aquí en la ciudad de Cochabamba para poder hacer el tema de la huella dactilar y la fotografía muchas gracias Gracias estimación en realidad si puedes hacer lo que mencionas en tu pregunta pero no de la forma en que creo que le estás pensando yo digamos ahora tengo un certificado por software puedo firmar un contrato que debiera estar entre sector privado por las restricciones que nos da precisamente esta resolución industrial cuando termine la cuarentena yo puedo cambiar mi certificado al menos en ACIR se puede puedo cambiar mi certificado de nivel de seguridad normal a nivel de seguridad alto es decir pasar de software a HCM o token pero esto implica que se va a emitir un nuevo certificado es una remisión estás conservando el mismo el mismo titular pero estás cambiando de nivel de almacenamiento por lo tanto solamente va a ser válido solamente se va a considerar en realidad el nivel de seguridad alto a partir de la emisión del nuevo certificado no quiere decir que cuando tú cambies el medio de almacenamiento se va a cambiar el certificado les reitero que la información se incrusta en el documento por lo tanto cuando yo cambie mi certificado a futuro no estoy cambiando no tengo la forma de cambiar la información que se ha incrustado en el documento que yo ya he firmado entonces si bien puedes hacer ese cambio después de la cuarentena no va a aplicar al contrato que tú firmas respecto al tema de la captura de huellas y de foto tomar este espacio para recalcarles nuevamente que en la CIV hemos cambiado nuestro trámite para que sea 100% en línea ya no es necesario que se apersonen a una agencia del registro por esto de la cuarentena la huella lactilar se va a capturar posterior al periodo de cuarentena nos estamos basando ahora únicamente en la validación que existe con los datos de cada uno de los solicitantes y el tema de la foto se cambia por una serie que la puedes subir desde tu celular o la puedes sacar a una cámara y a través de tu computadora subirla para el tema de la entrega de tokens si podemos hablarlos ya cuando te comuniques con alguno de nuestros oficiales del registro podemos hablar de alguna manera de hacerte llegar el token para en estos tiempos de cuarentena buenas tardes escuchan buenas tardes a tiempo si Marcelo le habla a tiempo de hacer llegar los agradecimientos por las presentaciones de esta que hay el ambiente que tiene un beneficio a futuro surgieron algunas preguntas la primera tengo para contar como una entidad certificada autorizada que requisitos necesito para poder otorgar las firmas digitales la primera pregunta la segunda que seguridad otorga la firma digital para todas aquellas operaciones en entidades financieras desde cuando se aplicará esta disposición gracias ok me estás preguntando por lo que tenía Marcelo los requisitos para que una entidad se convierta en entidad certificadora privada que pueda emitir certificados digitales existe una solución administrativa devolatoria lanzada por que establece todos los requisitos técnicos mínimos todos los requisitos mínimos para constituirse en entidad certificadora esto pasa por requisitos técnicos requisitos operativos requisitos económicos inclusive el procedimiento en general implica que ustedes tienen que tener una infraestructura en donde puedan almacenar un certificado digital su certificado como entidad certificadora el cual va a ser firmado por el certificado digital de la ATT además involucra que tengan bien definidos todos los procesos procedimientos de solicitud de desguardo de back up de procesos de emergencia procesos en caso de epidemias como esta que nosotros hemos tenido que elaborar recientemente también porque recientemente también es un requisito además se habla de los requisitos económicos en donde se tiene que realizar un depósito de una póliza de garantía para el cumplimiento como entidad certificadora de tal forma de que si en algún momento no cumplísemos con todo lo estipulado en esta resolución administrativa ellos tienen todo el derecho de cobrar la póliza también habla sobre la la tasa de se hace un depósito por cada del 1% por cada certificado emitido que es como una especie de impuesto al servicio al servicio de valor agregado que se cobran que cobra la ATT eso entre otros puedes ingresar a la dirección SRB la E de entidad la C de certificadora R de raíz B de Bolivia SRB punto ATT punto punto vamos a ingresar acá SRB punto ATT punto 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 bo vamos a ablacarlo en Google si no me equivoco esa es la dirección de todas maneras si no está acá también en firmadigital punto bo puedes ingresar a la parte de información documentos públicos de la SP y aquí hay normativa vigente sobre certificación digital esto nos va desde direccionar acá está a la SRB punto ATT punto bo punto web y acá está toda la normativa y acá hay una de solución que habla sobre acá está la de agencia de registros por ejemplo hay una que te va a hablar sobre entidades certificadoras de certificación digital entonces puedes consultar a esta página web y verificar si es que están interesados en convertirse en entidad certificadora ese es un trámite que se hace directamente con la ATT nosotros como otra entidad certificadora no podemos hacer si quieren hacer agencia de registro que es a un nivel más abajo ahí sí pueden comunicar con nosotros como personas respecto a la seguridad que ofrece el certificado digital para hablarles de seguridad tengo que ser un poquito un poquito más técnico que es lo que pasa dentro de cada uno de los certificados se almacena un par de claves dado que la firma digital funciona en base al algoritmo de par de llaves en donde se tiene una llave privada y se tiene una llave pública todo lo que se cifre todo lo que se encripte con la llave privada se puede desencriptar con la llave pública y viceversa también todo lo que se cifre o encripte con la llave pública se puede descifrar con la llave privada entonces existe una relación única entre estos dos pares de llaves que no puede si yo tengo una llave pública X cualquiera yo no voy a poder desencriptar o descifrar lo que se haya cifrado con la llave privada correspondiente a otra llave pública por eso es que se denomina algoritmo de par de llaves este par de llaves se almacena junto con el certificado yo dentro del token tengo la llave privada tengo la llave pública y tengo el certificado ya les he dicho que son las dos llaves el certificado ¿qué es? el certificado es básicamente la información que se almacena en la información almacenada en este caso es esto lo que tenemos acá el nombre el nombre a qué organización pertenezco la unidad el cargo el correo cada persona jurídica entonces cuando yo firmo digitalmente un documento lo que hago es agarrar y cifrar el documento con la llave privada encriptar el documento con la llave privada y la llave pública la incrusto dentro del documento junto con el certificado de tal forma que cuando le llegue a cualquier persona este documento firmado digitalmente tenga en su interior el documento el documento firmado con la llave privada ojo no se le manda la llave privada se le manda el documento cifrado con la llave privada pero también se le manda la llave pública y se le manda el certificado entonces si con la llave pública que está incrustada dentro del documento se puede descifrar el documento encriptado y llegamos a un documento tal llegamos al mismo documento original digamos quiere decir que el documento no ha sido adulterado y es más quiere decir que ese documento ha sido firmado por quien es dueño de ese certificado por eso es que el principio de no depurio cuando yo firmo un documento no hay forma de que yo me niegue porque obviamente hay todas las medidas de seguridad que tendría que haber considerado no dejar mi token no socializar tanto mi certificado por software etcétera no darle mi pin a otra persona entonces es responsable el titular del certificado de ese certificado asociado a esa llave pública que ha podido descifrar ha podido desencriptar ese documento cifrado con la única llave privada que está dentro del token entonces por eso es que es un mecanismo seguro si es que yo agarro y mando y firmo un documento y lo mando por un correo electrónico digamos que en ese recogido existe un tercero que ha intervenido el mensaje y lo ha podido modificar al otro lado va a llegar y se va a poder detectar si ha sido modificado no donde no se va a poder detectar probablemente donde ha sido modificado pero si se va a detectar de que ha sido modificado y por ende ese documento ya no tiene validez legal entonces es una garantía que nos brinda seguridad lo mismo pasa si es que utilizamos esta herramienta a nivel de servicios web podemos firmar la información que se manda de un sistema a otro tengo entendido que el banco central utiliza este mecanismo de firma con el resto de las entidades financieras tienen sus vestidos certificados y firman los mensajes que mandan para evitar de que precisamente si es que algún mensaje fuese modificado o fuese interceptado y dañado se descarta si el certificado indica que el mensaje decidió ser modificado se descarta y se espera un nuevo mensaje un nuevo servicio entonces de esa forma es que se les brinda seguridad y esta es una característica que no tienen los otros tipos de firma es por eso que la única que tiene validez legal es la firma digital bueno mi estimado licenciado Alonso nos vamos a despedir con una pregunta más vamos a habilitar a la licenciada Dayana Valencia estimada licenciada ahí tenemos habilitado el micrófono adelante con su consulta también vamos a habilitar al licenciado Franz adelante licenciado Franz aló buenas tardes aló buenas tardes buenas tardes Alonso muchas gracias por la presentación yo tengo una consulta ustedes como institución han debido realizar una evaluación de riesgo sobre el uso de las firmas digitales mi pregunta es no sé si nos podrían compartir ese documento para que las instituciones tanto públicas como privadas hagamos también nuestro análisis en base a su documentación para hacer la implementación de control las procedimientos internos y demás para mejorar el uso de esta firma muchas gracias gracias a ti Franz bueno más que un análisis de riesgos nosotros hemos hecho un análisis de costos respecto a la implementación de firma digital nosotros hemos visto como somos entidades de la publica hemos visto de que los métodos de descifrado los métodos de encriptación que se utilizan para el tema de firma digital están acordes a lo que se utiliza en otros en otras infraestructuras de llave pública ¿no? y al ser además un estándar aprobado por la TT hacer una reglamentación realizada por la TT no nos hemos visto en la necesidad de hacer un análisis de riesgo ¿no? del impacto en cuanto a la seguridad de la implementación de firma digital lo que sí hemos hecho es un análisis respecto a los costos ¿no? que voy a consultar con mi unidad administrativa financiera para ver si es que lo podemos socializar a detalle ¿no? ¿por qué? porque si hemos socializado una nota en nuestra página web chip.go.bo respecto a los aosos que nos han traído a la implementación de firma digital en nuestros procesos ¿no? hemos llegado a usar el 60% del uso de de lo que se invierte en papelería en mantenimiento en insumos versus lo que se invierte en certificados digitales ¿no? entonces esto como les digo pueden acceder a través de nuestra página de noticias en atchip atchip.go.bo y si es que tienen alguna necesidad de que se pueda compartir más a detalle esta información la pueden hacer a través de mi de mi número de contacto ¿no? respecto a la evaluación de riesgos como te digo no se ha visto muchas gracias muy bien estimado licenciado Alonso le agradecemos por la exposición del día de hoy pues creo que hemos llegado a culminar la presentación misma de esta manera recomendamos y recordamos a todos los participantes que nos han acompañado durante estas horas poder analizar este tema y la posibilidad de poderlas emplear ¿no? mi estimado licenciado Sí, evidentemente nosotros lo que queremos es brindarles las características de las herramientas ¿no? Estamos a su disposición para cualquier tipo de consulta pueden escribirme a mi WhatsApp pueden llamarme ¿no? para hacer ya reuniones más individuales con cada una de las personas que estén interesadas igual ¿no? más bien gracias por su tiempo a todos ustedes y espero que les haya servido este pequeño taller exactamente de esta manera nuevamente les recordamos que tenemos ahí los contactos con el licenciado Alonso para poder gestionar el tema de poder aprender o conocer un poco más acerca de la firma digital que ahora considerando la situación por la que estamos atravesando muchos vamos a tener que acudir a este tipo de firma para emitir ciertos certificados o notas de esta manera esperemos que les haya servido bastante esta presentación nuevamente ahí están los contactos con el licenciado Alonso de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia ATSID de esta manera pues le agradecemos licenciado Alonso le tendremos informado de todos los detalles que nos hagan llegar los participantes en caso de que no se llegan a contactar con usted directamente pueden hacernos llegar a nosotros sus consultas para que nosotros podamos hacerle el envío al licenciado Alonso pues estimado licenciado que sea hasta una nueva oportunidad le agradecemos y un gran abrazo igualmente otro para ustedes y nuevamente gracias a los profesionales por su tiempo estamos en contacto muchas gracias estimado licenciado de esta manera nos despedimos todos estimados participantes también agradecer a la licenciada Jessy que nos ha acompañado quien igual forma parte del equipo de AACSID y pues nos estuvo acompañando durante toda la presentación un saludo cordial a la licenciada y también esperemos que sea hasta una nueva oportunidad estaremos programando estas reuniones en siguientes fechas así que los invitamos nuevamente a poder estar atentos muchas gracias bueno estimados licenciados aún todos los que se encuentran en la plataforma como pudieron ver tenemos ahí o teníamos ahí lo que eran los contactos con los integrantes de AACSID de esta manera los invitamos a que puedan contactar si es de su interés poder aprender o conocer e incluso adquirir este servicio será hasta una nueva oportunidad agradecemos su participación a los que están en la plataforma y a los que nos estaban siguiendo a través de Facebook Live un agradecimiento especial al presidente de la Confederación Nacional de Profesionales de Bolivia al magister José Luis Palacios y a toda la nueva directiva de la Confederación de la Confederación uno de la Confederación y de la Confederación de la cooperación la Percy de la Confederación arrouética squalco tirar eso con los за Therap